Aquí también hay espacio. Bien, parto de nuevo por darles la bienvenida a la Universidad Olfibáñez, a este seminario, Sector Inmobiliario, la urgencia de cerrar las brechas entre oferta y demanda, convocado por la Escuela de Negocios, la Asociación de Desarrollo Inmobiliarios y la Asociación de Banco e Instituciones Financieras. No muchas veces se juntan estas instituciones en un mismo espacio. Yo quisiera contarles por qué la Escuela de Negocios está en este tema. Nosotros estamos en un momento muy especial, celebrando, conmemorando nuestros 70 años de trayectoria. Y en este proceso no solo estamos mirando todo lo que hemos contribuido en temas de educación, de líderes de negocio y del mundo económico en el país y en la región. De hecho, ayer teníamos una celebración en Lima, porque tenemos mucha red de exalumnos en América Latina. Sino que también estamos revisando cuál es el rol y la contribución de la empresa y del mundo económico a la sociedad. Entonces tenemos este nuevo propósito que dice reimaginar los negocios para los desafíos del mundo actual. Y si bien nosotros somos líderes en formación de gerentes, de grandes hombres y mujeres de negocio, y también en investigación académica de excelencia, tenemos nuestra triple acreditación internacional, también nos desafía a ser un espacio de mayor contribución a la discusión de los temas actuales, donde los negocios tienen un rol importante en el bienestar y el desarrollo de la sociedad. Y en este marco, especialmente este año, muchos de ustedes han venido a varias de nuestras actividades, especialmente con participación de los líderes del Banco Central, hemos hecho un esfuerzo por revitalizar nuestro rol de espacio de discusión y contribución a un alto nivel, con rigor académico, en esos espacios y en esos temas donde se entrecruzan las políticas públicas, el desarrollo empresarial y el impacto en la sociedad. Los negocios no están fuera y hemos visto cada vez más que tienen un impacto importante en el bienestar de las personas y las comunidades. Entonces, en este espacio hemos querido revisar distintos temas, cómo la regulación afecta un crecimiento sostenible, los desafíos de la participación laboral de las mujeres, las disrupciones tecnológicas del cambio climático y el rol de los negocios de entregar soluciones en esos temas, cómo pensamos un desarrollo empresarial sostenible que se hace cargo e integra el impacto social y ambiental junto con el crecimiento financiero de las organizaciones. En este amplio espacio de agenda, y aquí con la participación de destacados profesores que tenemos en esta escuela, aparece el mercado residencial, un sector donde confluye, obviamente el sector empresarial, entregando soluciones ágiles, innovadoras, de alto nivel y calidad, las políticas sociales, las políticas públicas, el mundo financiero y obviamente la sociedad en su conjunto. Entonces, estamos hablando directamente de una necesidad que es fundamental en el bienestar y calidad de vida de las personas y que hoy está fuertemente desafiado de múltiple arista. Entonces, por eso, es una muy buena noticia contar con un espacio de discusión que reúna al sector privado, al mundo público y la academia. Y así quiero saludar muy especialmente a quienes nos acompañan hoy, a Luis Felipe Céspedes, consejero del Banco Central de Chile, muy querido de la casa también, Luis Figueroa, director general de Regulación Prudencial de la Comisión para el Mercado Financiero, Alejandro Puente, coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, Mauricio Varela, presidente de la Asociación de Desarrollo Inmobiliario y gerente general de Socovesa, Luis Opaso, gerente general de la Asociación de Banco e Instituciones Financieras, AVID, Luis Valenzuela, director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad de Orfe Ibañez, y Kevin Caguan, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad de Orfe Ibañez, quien ha tenido la iniciativa y ha desarrollado la organización de este encuentro. Brevemente, porque vamos a tener muy buenos expositores, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de los desafíos del sector inmobiliario, especialmente en el ámbito económico? Bueno, sabemos que es un sector inmobiliario y la construcción fundamental de la economía chilena, una fuerte fuente de empleo, con cerca del 8% de los ocupados, un financiamiento fundamental en la cartera de bancos y compañías de seguro, y el principal activo, la vivienda para las familias y los hogares, determinante en la calidad de vida de las personas. Y hoy están en una coyuntura muy compleja, con una fuerte caída de la demanda residencial, y sabemos que aquí hay un problema asociado al alza de las tasas de interés, que no se ve tan solucionable en el corto plazo, seguramente Luis Felipe nos va a comentar sobre eso. Y este desafío que tenemos nos muestra que es relevante que tanto los constructores y desarrolladores, el sector financiero y el sector público puedan compartir las perspectivas de la industria y las acciones que se deben tomar. Así que los invito a escuchar esta mañana las presentaciones, vamos a tener la presentación del consejero del Banco Central, y luego vamos a tener un panel donde vamos a compartir las perspectivas de los distintos actores de la industria. Partamos contigo Luis Felipe, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días a todos y todas los presentes. En primer lugar me gustaría agradecer a la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibañez, a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, y a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, a BIF, organizadores de este evento, por la invitación a entregar algunas reflexiones respecto del entorno macrofinanciero que enfrenta nuestro país y su interacción con el sector inmobiliario. Comenzaré el análisis con una dimensión macro para ir luego avanzando hacia el contexto financiero. Finalmente presentaré una aproximación a la situación actual del sector inmobiliario desde la perspectiva de la política de estabilidad financiera. Gracias. Un aspecto que me parece clave de resaltar es que nuestra economía ha logrado corregir los significativos de balances macroeconómicos de años previos. El saldo de la cuenta corriente, la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país, ilustra la magnitud de este desequilibrio de manera clara. El déficit de cuenta corriente acumulado entre 2021 y 2022 como porcentaje del PIB fue de 16,1%. Tenemos que volver a principios de los 80, época del colapso del tipo cambio fijo en Chile y de la crisis bancaria, para encontrar déficit de esa magnitud. En comparación con otros países, el déficit de la cuenta corriente acumulado entre 2021 y 2022 en los países de la OCDE fue de solo 0,6% del PIB. El déficit de cuenta corriente puede ser también expresado como la diferencia entre el ahorro y la inversión de un país. Utilizando esta definición podemos observar de manera nítida que fue la dinámica del ahorro la que explicó principalmente nuestro fuerte incremento en el déficit de cuenta corriente en el periodo bajo análisis. Más aún, las cuentas nacionales por sector institucional que prepara y publica el Banco Central de Chile muestran que la caída en el ahorro de los hogares fue el principal determinante de la caída en el ahorro agregado. Y detrás de esta caída en el ahorro de los hogares estuvieron los retiros de ahorros previsionales. Las consecuencias inflacionarias de este desequilibrio macro fueron significativas. La inflación alcanzó un peak de 14,1% en agosto de 2022. Considerando una muestra de 60 países desarrollados y emergentes este nivel fue el segundo más alto entre estos países después de Egipto excluyendo a los ex países del bloque soviético afectados fuertemente por el conflicto uérico que estalló después de la invasión de Rusia a Ucrania y se excluimos a dos países cuya inflación ha sido alta desde antes de la crisis del COVID Argentina y Turquía. En este contexto el Banco Central comenzó un proceso de aumento de la tasa de política monetaria temprano en comparación con otras economías en ese momento pero claramente necesario. Aclaro que yo no era consejero al inicio de este proceso pero sí lo era Pablo García flamante nuevo profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibañez. La TPM alcanzó un 11,25% en este ciclo monetario y se mantuvo en ese nivel por cerca de nueve meses. A lo largo del proceso de control inflacionario la tasa de interés real la medida correcta para evaluar la expansividad o contractividad de la política monetaria se incrementó de manera significativa y fue así porque el shock de demanda que se enfrentó fue, tal como lo señalé previamente, de gran magnitud. Es importante notar que la política fiscal jugó un papel importante la reducción del gasto público en 2022 en otras palabras, la eliminación de la base del gasto público de las transferencias fiscales de la segunda mitad de 2021 contribuyó significativamente al control de los desequilibrios macroeconómicos. Hoy la inflación se encuentra en un nivel de 3,5% y las expectativas de inflación en el horizonte política se encuentran ancladas en 3%. En el último POM, el Consejo señaló que de concretarse los supuestos del escenario central la TPM habría acumulado durante el primer semestre el grueso de los recortes para este año. Agregó que la trayectoria de la TPM nominal del escenario central está algo por sobre lo contemplado en el último POM no obstante, fuimos claros en señalar que la TPM real del actual escenario central es similar a la contemplada en el IPOM pasado si consideramos el promedio para los próximos dos años. Lo anterior se da en un contexto en el que el Banco Central proyecta un aumento en la inflación para los próximos meses producto del aumento de las tarifas eléctricas. Es importante reforzar que el hecho de que la trayectoria promedio de la tasa de interés real sea similar a la del IPOM pasado es plenamente coherente con el marco de política monetaria de metas de inflación creíble lo que permite ir acomodando los chocos de oferta en el horizonte de política y así amortiguar su impacto sobre la actividad, la demanda y el empleo. Una dimensión que me parece importante destacar es que la política macroeconómica ha logrado reducir la inflación total y la subyacente recordemos que esta última se encuentra hoy en un nivel de 3,4% con un ajuste macroeconómico que no ha requerido brechas negativas en la economía por un periodo prolongado como se estimaba inicialmente. Hacia adelante tal como se discute en el IPOM de junio se prevé una brecha algo más positiva en respuesta al impulso del mayor precio del cobre sobre la inversión minera y sobre las expectativas de empresas y consumidores. Con todo, se proyecta que el gasto de los hogares se irá moderando por el efecto negativo del alza de las tarifas eléctricas sobre el ingreso disponible. Volviendo a la discusión respecto del ajuste que experimentamos experimentado por nuestra economía. Otra forma de apreciarlo consiste en evaluar la trayectoria que ha seguido la inversión en este proceso de ajuste versus la que se esperaba en un inicio del proceso. En marzo de 2022 las proyecciones del Banco Central apuntaban a que la economía a que la política monetaria contractiva que se debía implementar para reducir la inflación vendría acompañada de una caída de la inflación de 2,1% para el periodo 22-24 en materia de inversión. ¿Cuánto se espera hoy será el ajuste de la formación bruta de capital fijo para ese mismo periodo? No se espera una caída acumulada se espera un aumento de 2,4% entre 2022 y 2024 es decir la formación bruta de capital fijo la inversión experimentaría un ciclo menos negativo que lo que se esperaba inicialmente. Todavía quedan tres trimestres de datos por venir pero es importante recordar que la inflación llegó a 14,1% y no a 9,9% como se esperaba en marzo de 2022. Ahora bien es muy cierto que nuestra economía ha enfrentado condiciones macro distintas que pueden explicar esta diferencia pero lo cierto es que el ajuste macro que hemos experimentado hasta el momento ha sido más favorable que el esperado en materia de inversión y en materia de trayectoria esperada para la actividad económica la trayectoria que se espera hoy para el mismo periodo es superior a la que se esperaba en marzo de 2022. Una lección preliminar de este episodio que todavía no hemos terminado es que debemos procurar siempre el mantener la economía en una trayectoria sostenible. Solo de esta forma tendremos la capacidad de responder de manera efectiva a los shocks que nos pueda tocar enfrentar. La capacidad de implementar políticas macro contra cíclicas es clave para la estabilidad macro y de esta forma tal como argumentaré en algunos minutos es clave para la determinación de las tasas de interés de largo plazo variable clave para la inversión y los sectores productivos de nuestra economía incluyendo cientemente el inmobiliario. Al ser la nuestra una economía abierta tanto comercial como financieramente el escenario externo juega un papel fundamental en nuestra dinámica macro en esta dirección y dado el objetivo de este seminario me gustaría referirme brevemente a las tasas de interés internacional de largo plazo pero antes de referirme a estas tasas quisiera referirme un mensaje del informe de estabilidad financiera del primer semestre del presente año en este informe el consejo del banco central señaló que el escenario externo continúa siendo la principal fuente de riesgo para la estabilidad financiera local lo anterior en un contexto donde las condiciones financieras globales continúan estrechas en efecto en dicho IEF señalamos que la incertidumbre respecto del inicio velocidad de la reducción de la tasa de política monetaria de Estados Unidos ha afectado a las tasas de mercado de corto plazo y puede generar condiciones correcciones abruptas de las elevadas valoraciones que muestran algunos activos financieros respecto de las tasas de interés internacionales de largo plazo están se ubican en niveles altos y han aumentado su sensibilidad a cambios en las perspectivas para las próximas decisiones de la FED esto ha ocurrido en el marco de una mayor incertidumbre sobre una serie de factores globales de carácter más estructural entre estos últimos se encuentran un incremento en el gasto en defensa en medio de crecientes tensiones geopolíticas las preocupaciones por la sostenibilidad de la deuda soberana alrededor del mundo especialmente en Estados Unidos y aumentos esperados en la demanda por inversión producto de las necesarias inversiones asociadas al cambio climático y a la transformación productiva hacia tecnologías verdes una dimensión que ha recibido menos atención pero que no puede ser olvidada es el hecho de que los niveles de incertidumbre y volatilidad subyacentes son relevantes en la determinación de las tasas de interés especialmente las de largo plazo en simple los segundos momentos importan para los precios de los activos financieros una de las explicaciones a la llamada caída secular en las tasas de interés real de largo plazo en Estados Unidos en las últimas décadas previo al colapso al episodio actual fue la escasez de activos seguros tal como Ricardo Caballero y Emanuel Fari señalaron en su momento la acumulación de reservas internacionales por parte de los bancos centrales requerimientos regulatorios y factores demográficos gatillaron un fuerte aumento en la demanda por activos seguros dado que la oferta de estos activos no siguió ese ritmo se produjo una caída de la tasa de interés real de estos activos es importante recordar que un activo seguro es aquel que espera que espera preservar su valor durante eventos sistémicos adversos en este sentido la incapacidad de implementar políticas macro contracíclicas y por lo tanto la implementación de políticas macro sostenibles y creíbles es clave para la determinación del precio de activos financieros como por ejemplo los bonos del tesoro la experiencia chilena durante la gran recesión de 2008-2009 es un buen ejemplo de lo anterior y esto tiene efectos directos en la capacidad de financiamiento de empresas y hogares países capaces de implementar políticas contracíclicas frente a choques adversos son países que exhiben mejores condiciones de acceso al crédito exhiben un costo de financiamiento más bajo en el último POM el consejo del banco central señaló también que no obstante el mejor desempeño macro los indicadores de profundidad del mercado financiero no se han recuperado la menor profundidad del mercado de capitales nacional tras los retiros de ahorros previsionales aún sigue afectando la economía en particular un mercado de capitales de menor tamaño incide en las condiciones de financiamiento de mediano y largo plazo un argumento directo es que un mercado financiero menos profundo aumenta el impacto de las asimetrías de información entre oferentes de crédito y quienes buscan financiamiento y por lo tanto incrementa las primas por riesgo aumenta también la volatilidad macro en línea con el trabajo seminal de Ben Bernanke y Mark Gertler sobre el acelerador financiero alternativamente un mercado financiero menos profundo no permite una adecuada diversificación del riesgo hay proyectos de inversión que solo son realizables si existen fuentes de financiamiento de largo plazo sin esta fuente de financiamiento esos proyectos no se realizan proyectos de inversión de largo plazo tienen generalmente asociados costos de inversión grandes y generan efectos positivos no solo en el crecimiento del producto sino también en la productividad por eso es tan importante contar con mercados de capitales profundos donde haya disponibilidad de financiamiento para inversiones de largo plazo acciones que debilitan el acceso a financiamiento de largo plazo debilitan el crecimiento económico y la generación de empleo adicionalmente adicionalmente en el último POM se señaló que las tasas de interés a plazos mayores en nuestra economía han aumentado su correlación con las contrapartes externas dado que las tasas de interés internacional de largo plazo permanecen altas la mayor correlación de estas tasas con las tasas locales ha generado un efecto directo en el costo de financiamiento corporativo e hipotecario en particular las tasas de financiamiento corporativo de largo plazo en Chile han aumentado y los spread han subido mientras que en mercados avanzados los spread han disminuido y por su parte las tasas de créditos hipotecarios también han subido la implementación de buenas políticas públicas es un elemento fundamental para contribuir al bienestar social los costos de implementar malas políticas públicas pueden ser significativos en efecto las malas políticas públicas terminan perjudicando finalmente a quienes precisamente argumentaban beneficiar en un primer lugar en este sentido me gustaría destacar que nuestro país ha avanzado de manera decidida en la implementación de altos estándares de regulación y supervisión financiera la opción del estándar de Basilea 3 por parte de nuestro país tiene varios beneficios para la economía chilena en primer lugar equipar a nuestra regulación bancaria al estándar que adhieren las economías más avanzadas esto permite a los evaluadores de riesgo internacional mejorar sus calificaciones y por lo tanto se reducen las tasas de financiamiento de los bancos con el exterior y en consecuencia de la banca con el resto de la economía local por otra parte aun cuando el sistema financiero chileno ha estado libre de crisis bancaria en los últimos 40 años la incorporación de estos estándares aumenta la disponibilidad de capital lo que facilita la absorción de eventuales pérdidas de los bancos esto contribuye a aumentar la resiliencia y protege a depositantes y contribuyentes fomentando un crecimiento saludable de este sector en directa relación con lo anterior me parece importante recordar un mensaje que el banco central destacó en el más reciente informe de estabilidad financiera la estandarización de garantías admisibles para la EFSI la constitución del colchón de conservación de Basilea 3 y la activación de requerimiento de capital contracíclico no parecen haber tenido un efecto negativo en la oferta de crédito comercial bancario a nivel agregado pero la evolución del crédito es una variable que debe estar en continuo monitoreo por parte de cualquier banco central en el hipóngo más reciente se hizo una evaluación adicional respecto a la evolución del crédito comercial para evaluar cuantitativamente la coherencia entre el crédito comercial y la evolución del resto de las variables macroeconómicas Bauduco y coautores presentan evidencia a partir de información individual de micro datos de la deuda bancaria de las empresas y su desempeño y de variables agregadas como actividad expectativas deuda en incumplimiento y TPM para el periodo 2014-2024 en particular este estudio busca explicar el cambio trimestral de la deuda a nivel empresa mediante indicadores de su desempeño tales como las ventas el empleo la inversión así como variables agregadas este estudio proporciona evidencia que apunta a que la actividad crediticia de las empresas ha evolucionado de acuerdo con las condiciones macroeconómicas imperantes en particular esta evidencia sugiere que la evolución del crédito comercial obedece tanto a factores de demanda de las empresas como a factores macroeconómicos actividades expectativas de crecimiento y TPM datos recientes sobre el crédito comercial sin embargo podrían indicar una desaceleración adicional en el trimestre en curso e inducen a cierta cautela y señalo que el banco central continuará monitoreando de cerca extra y otras variables el sector inmobiliario tanto residencial como no residencial se encuentra altamente interconectado con el resto de la economía y con el sector financiero la construcción representa algo del 7% algo así como 7% del PIB cerca del 10% de los trabajadores del país yo acá estoy citando los estudios un informe de la comisión de productividad sobre el sector de la construcción a nivel mundial la construcción también se configura como un sector económico clave con más de 10 trillones de dólares gastados anualmente en bienes y servicios entregados por el sector y tal como fue discutido por Kevin Cowan profesor de finanzas de la escuela de negocio de la UAE y excomisionado excomisionado de la comisión para el mercado financiero en este mismo seminario algunos años atrás los activos inmobiliarios responden a una fracción muy relevante de la riqueza de la familia corresponden también al principal pasivo financiero de las familias más aún es un sector que por su naturaleza donde el valor del colateral juega un papel muy importante son proclives de exhibir una significativa amplificación financiera es decir un sector de alta prosiclicidad en este contexto el monitoreo de su riesgo por parte de las autoridades regulatorias es esencial tal como el banco central ha señalado en distintos informes la actividad inmobiliaria y la de la construcción han atravesado un escenario desafiante en los últimos años y a medida que el entorno macroeconómico se ha ido normalizando estos sectores han permanecido más rezagados en su recuperación en línea con lo que señalamos en el IPOM de julio y en el IEF de mayo hay heterogeneidad en la recuperación de la actividad económica ahora bien una mirada en profundidad de la situación financiera del sector del sector de la construcción apunta a que tras un ajuste significativo que llegó a su máximo en 2021 este ha ido mejorando gradualmente en particular los márgenes operacionales se han recuperado ubicándose en niveles prepandemia el endeudamiento bancario se ha reducido de manera importante y las tasas de interés de corto plazo para la construcción inmobiliaria han seguido disminuciones de la TPM con normalidad estos desarrollos se ven también de manera transversal por tamaños de empresas para la construcción de la construcción donde la carga financiera respecto de las ventas también se ubica en niveles cercanos a los de antes de la pandemia tras aumentos relevantes a nivel local las mayores tasas de largo plazo que mencioné previamente han elevado el costo de los créditos apotecarios y estrechado los estándares de financiamiento esto ha sucedido de la mano de una demanda que se sigue percibiendo debilitada desde el punto de vista de los bancos todo esto ha redundado en ventas menores a sus promedios históricos y creo importante volver a la idea discutida previamente la implementación de buenas políticas públicas la reducción de la volatilidad el reducir la posibilidad de que se materialicen escenarios de alta volatilidad macro financiera y de política económica es clave para que las empresas y hogares puedan acceder a mejores condiciones de financiamiento y de esta forma potenciar el bienestar social a través de más crecimiento de una mayor creación de empleos y mejores salarios lo anterior a su vez gatilla círculos virtuosos muy distintos a los de amplificación financiera en efecto volviendo al ejemplo que discutí respecto de la disponibilidad de acceso al financiamiento de largo plazo proyectos de inversión de largo plazo generan potenciales ganancias en productividad que permiten aumentos sostenibles en los niveles de salario de los trabajadores y a través de este mecanismo mejoran y potencian el acceso de las familias a mejores condiciones de financiamiento pero volviendo a la situación actual ha sido precisamente en un contexto de tasas largas más altas en las que se ha producido ajustes a la baja en los precios en los precios de las viviendas usadas según el índice de precios de vivienda calculado por el Banco Central y persiste un riesgo de nuevos movimientos toda vez que el stock disponible y sus componentes de unidades terminadas parece ser alto en perspectiva histórica y que los incentivos a que inversionistas pudieran apalancarse para arrendar se ha reducido de la mano de las mayores tasas de interés de largo plazo el segmento no residencial también se ha enfrentado cambios importantes en su estructura en los últimos cinco años la erupción del teletrabajo y de las ventas en línea elevaron la vacancia de oficinas y redujeron la de bodegas respectivamente de manera bruta con ajustes de precios que reflejaron dicho cambio en el modelo es importante destacar tal como se discutía en el informe de estabilidad financiera de mayo que los bancos que intermedian en una parte importante financiamiento para el sector se han preparado de manera apropiada para los desarrollos del mercado el mayor riesgo de crédito de la cartera comercial fue transversal entre sectores económicos los llevó a aumentar sus provisiones bien temprano en este ciclo manteniendo un nivel de cobertura respecto del impago materializado cercano a valores históricos prepandemia ahora bien en países desarrollados han surgido vulnerabilidades en el sector inmobiliario no residencial cabe destacar que en alguna de esas jurisdicciones la exposición de la banca al sector es cuantiosa llevando a la preocupación de autoridades macro y microprudenciales en Chile la exposición de la banca al segmento no residencial es baja siendo mayor en las compañías de seguro la banca tiene más de sus activos puestos en lo residencial con activos con encotecas a tasa fija y plazos largos lo cual no ha mostrado señales de deterioro en este ciclo con todo la debilidad en el sector de construcción inmobiliario ha llevado a un aumento en su impago bancario materializado como se aprecia en el indicador de cuota impaga los bancos han efectuado además reclasificaciones de dicha deuda moviendo las categorías de mayor riesgo por su parte la cartera de incumplimiento ha aumentado nuevamente cabe destacar que siguiendo la regulación la banca tiene un alto grado de cobertura deuda en incumplimiento ya sea mediante provisiones o garantías pero de todas formas es una dimensión que debe seguir siendo monitoreada el sector de la construcción inmobiliario es una pieza fundamental en la economía con múltiples interconexiones que aumentan su relevancia en el ciclo económico y financiero la economía chilena ha resuelto los desequilibrios macroeconómicos ello ha permitido reducir la inflación y hacer menos restrictiva a la política monetaria esto se ha traducido en mejores condiciones de financiamiento para hogares y empresas no obstante el sector inmobiliario y la construcción son sectores que parecen más rezagados en su desempeño en lo más reciente estos sectores muestran señales de recuperación de la mano de tasas de interés de corto plazo márgenes operacionales que se recuperan a valores prepandemia y endeudamiento y cargas financieras que se reducen no obstante el sector atraviesa por una coyuntura compleja por elementos del entorno macroeconómico asociados a las condiciones de financiamiento de largo plazo que lo mantienen con baja actividad en este contexto la banca aparece preparada para enfrentar el deterioro de la cartera del sector inmobiliario gracias a una gestión prudencial según las reglas vigentes quiero quiero finalizar esta presentación con una reflexión que va más allá de la coyuntura macrofinanciera actual que enfrenta el sector situaciones complejas presentan una oportunidad para poner en discusión materias que el corto plazo tiende a dejar de lado hace algunos años la comisión de productividad presentó un informe cuyo objetivo era analizar el sector de la construcción identificar las principales barreras del crecimiento de su productividad y proponer acciones de política pública para mejorar su desempeño las conclusiones de ese informe apuntan a que el sector de la construcción adolece de importantes frenos a la productividad en particular la brecha promedio de la productividad de la construcción en Chile y el promedio de referentes es de prácticamente la mitad en el periodo 2000-2018 el informe señala que algunos de los factores que explican esta baja productividad están asociadas a la acción del Estado debido a ciertas consecuencias indeseadas de la regulación mientras que otros son atribuibles al sector privado y su inercia me parece que darse espacio para retomar una discusión respecto de cómo mejorar la productividad y a través de esta el crecimiento de la economía de los empleos y de los salarios es una tarea posible y necesaria no solo en el sector de la construcción sino también en muchos otros sectores productivos de nuestro país muchas gracias muchas gracias Luis Felipe nos dejaste con un desafío importante así que vamos al panel quiero invitar a los destacados expertos que nos nos acompañan Luis Figueroa ya los presenté director general de regulación prudencial de la comisión para el mercado financiero Alejandro Puente coordinador del mercado de capital en el Ministerio de Hacienda Mauricio Varela presidente de la ADI Luis Opaso gerente general de la BIF Luis Valenzuela del centro de inteligencia territorial y a Kevin que va a moderar el panel y va a ir comentando la dinámica aquí también tenemos espacio para los que están vamos a hacer algunos y micrófonos ¿quienes usar esto también? aprovecho hay algunos asientos acá adelante si quieren aprovechar muchas gracias 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 si quieren Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias de nuevo de parte de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Fibáñez, la Asociación de Banco y la ADI, por haber aceptado la invitación a esta discusión hoy día en la mañana. Vamos a tener un panel que busca abordar dos dimensiones. La primera es sobre la base que ya presentó el Banco Central, tener una ronda breve de presentaciones y discusiones sobre el diagnóstico, para afinar la mirada respecto a qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las causas, cuáles son las causas de oferta, cuáles son las causas de demanda, y desde ahí empezar una conversación respecto a cuáles son posibles soluciones, salidas, efectivamente, para enfrentar esta problemática que, como mencionó Magdalena en la presentación, Luz Felipe en su exposición, nos tiene en un contexto donde, la verdad, la brecha entre la oferta disponible y la demanda, especialmente el sector inmobiliario, están en niveles que no hemos visto en años, y eso genera una serie de desafíos en corto plazo y también la oportunidad de abrir discusiones respecto al mediano y a largo plazo. Entonces, en ese contexto, quisiera partir por invitar, y no me quiero equivocar acá, tengo mis apuntes, a Mauricio, si podemos partir con una primera presentación y recoger la visión de la ADI y de ustedes respecto al contexto en el cual nos estamos moviendo. Muchas gracias. Gracias, Kevin. Felicitar a la Universidad de los Ciudadanos por esta nueva casa, este nuevo lugar de encuentro, que fue desarrollado por un socio de la ADI, por Tánica, así que es un ejemplo del tipo de desarrollo que la industria es capaz de hacer. Contexto, haciendo alusión a lo que escuchamos recién de Luis Felipe, hay dos precios que son fundamentales para el sector, y por eso es tan relevante para nosotros el entorno macroeconómico. Y estos dos precios tienen que ver fundamentalmente con el costo del dinero de corto plazo, la tasa de interés de corto plazo, que es la referencia sobre la cual las compañías se endeudan para financiar las construcciones, y el costo de financiamiento de largo plazo, que es la referencia que usan los clientes, no verdad, para financiar la compra de las viviendas. Esos son los dos precios más importantes para el sector. Obviamente hay un montón de otros precios que nos afectan, el costo de la construcción, etc. Pero esos dos precios son fundamentales, y esos dos se vieron seriamente alterados por los acontecimientos, no verdad, que ocurrieron en el periodo 21-22, pospandemia, no verdad, y todo el ajuste macro que recién explicaba Luis. Y se alteraron de manera severa, y por lo tanto el sector ha sufrido una crisis muy fuerte por el entorno macro, y de ahí la relevancia de juntarnos, no verdad, en un seminario inmobiliario financiero, el contexto. Algo de referencia respecto de dónde está el sector, son cifras del mundo residencial, viviendas nuevas, son cifras para la RM de TocToc. En azul están las ventas de departamentos, en rojo las ventas de casas. Está desde el año 2012, me parece, hasta ahora, hasta abril del 24. Y se puede ver, no verdad, que las ventas se mueven bastante, no es decir, referencia a las ventas de departamentos, que es el mercado más grande. En octubre del 21, cuando hay una primera alza bien, bien fuerte de la tasa de interés de largo plazo, las ventas de inmobiliario empiezan a caer desde el nivel que traían, y desde ahí a la fecha, cuatro años, tres años de infracción, las ventas se han mantenido, en general, por debajo de la tendencia. En el margen, la verdad, se puede ver cómo la peor parte parece ser el año 22, y ya el año 23 y lo que lleva el 24, las ventas están un poco mejor, pero no hemos podido todavía llegar al nivel de tendencia. Esa es más o menos la situación actual de las ventas, un periodo muy sostenido de ventas bajas, fundamentalmente afectada por el costo del dinero. Cuando lo miramos ahora en cifras en miles de UEF, estas son las ventas en miles de UEF, enero, abril, desde el año 2012 al 24, para poder comparar cómo están las ventas, no es verdad, de este año 24, hemos vendido 30 millones de UEF en la región metropolitana en viviendas nuevas, en el año 24, eso es un 20% más que lo que se había vendido en enero, abril del 23, pero siguen siendo cifras bastante bajas, si lo miramos en lo que vendía el sector previo, no es verdad, a la pandemia, si uno mira el año 18, 19, no es verdad, las cifras eran bastante más altas. Debido a eso, lo que ocurre en el sector, cuando hay un shock tan fuerte sobre la venta, es que se empiezan a acumular productos terminados, no es verdad, el sector está funcionando, está construyendo, baja el nivel de venta, no es verdad, y por lo tanto los edificios se empiezan a terminar, y están menos vendidos que lo que se proyectaba, y si eso ocurre a nivel sistémico, en todo el sistema, al pasar de los meses, lo que uno se encuentra es con cada vez más productos terminados, este gráfico lo que hace es que pesca la oferta, y pone arriba, en el azul clarito, lo que se llama producto en verde, vale decir, producto que está en proceso de construcción, en amarillo el producto terminado, y en azul oscuro, el producto en blanco, vale decir, es lo que se vende con planos, sin inicio de obra todavía. En general siempre es una dimensión bastante menor, pero que ha crecido en relevancia dado los problemas de financiamiento que se han enfrentado estos últimos años. Y es evidente, no es verdad, como la línea amarilla sube fuerte, fuertemente, mostrando como a contar del año 21, se ha ido acumulando producto terminado, hoy día representa del orden de un 44% de la oferta, una cifra normal es alrededor del 20-25% de la oferta que esté terminada se considera como algo normal. El sector venía de niveles muy normales, por lo tanto este es un sector que entró a esta crisis muy ordenado, pero que evidentemente con estos tremendos choques que hemos enfrentado, no es verdad, han ocurrido las cosas que eran esperables que ocurran, y hoy día, como les digo, un 45% de la oferta de departamento está terminada, que es un nivel típico de crisis. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esto es un indicador de precios, precios de departamento, un modelo de precios hedónicos, no les voy a explicar lo que significa porque no lo entiendo, pero está bien hecho. El modelo y lo que permite es comparar la evolución de un producto similar a lo largo del tiempo. Y lo que está ocurriendo en el mercado es una cosa que en general no se ve, típicamente los productos, ya sea que estén en construcción o que estén terminados, tienen un valor por metro cuadrado muy similar. O sea, un producto idéntico que esté en construcción o uno que esté recién terminado, bueno, cuesta más o menos lo mismo, por metro cuadrado, ¿no es verdad? Hoy día se, y esto es muy claro respecto de dónde está el mercado, ahí tenemos una sobre oferta de producto terminado, entonces los productos terminados hoy día están con un ajuste de precios en 12 meses de 15%, esa es la línea amarilla que se va bajando, sostenidamente desde mediados del año 23, los precios de los productos terminados han estado a la baja, ¿no es verdad? Y hoy día ese indicador marca una diferencia de precios de 15%. O sea, en promedio uno puede encontrar un descuento respecto al precio de referencia de 15% en un producto terminado. Para poder optar a ese descuento hay que tener el pie, porque para comprar un producto terminado hay que tener el down payment, y esa es la gran restricción que existe en el mercado, por lo tanto es algo que está disponible para los pocos compradores que pueden tener, que pueden acceder al pie. Pero es una clara muestra de cómo el sector está reaccionando y se está ajustando a esta sobre oferta. Por otra parte los productos que están en verde o en blanco, son productos que están en construcción, en general están iniciando su construcción, o ni siquiera han iniciado su construcción, marcan precios, no verdad, bastante más altos, que es bien inusual, y es porque ese comprador está comprando un precio lleno, pero está comprando a plazo, está haciendo un compromiso de compra, una promesa de compra a X meses, 18, 24, 36 meses, sabe que está comprando a un precio distinto, pero él no es candidato a comprar un producto terminado porque no tiene el down payment. En eso está el mercado, esto es absolutamente inusual, no lo habíamos visto hace muchísimos años, y es propio de lo profundo que ha sido esta crisis. Sabemos que las correcciones de precios son necesarias para ajustar oferta con demanda, no verdad, bueno, está ocurriendo la corrección de precios en el segmento de producto que está más sobre ofertado. Por el lado de la oferta, hay una corrección, pero bastante leve, esta es la cantidad de oferta de unidades de departamentos que están en oferta, que se están disponibles para la venta, y en general hemos estado este último tiempo con niveles bastante, bastante altos, y en el margen estamos con, hay una leve corrección en la oferta, en la punta, estamos con 66.000 unidades, es un nivel de oferta alto, lo que uno esperaría es una corrección más relevante de la oferta. Las barras representan la cantidad de unidades que ingresan, o sea, los proyectos nuevos, hay una corrección, no verdad, respecto de los años anteriores, se nota un freno en cuanto a los ingresos, pero dado que la venta ha estado baja, la corrección de la oferta ha sido bastante menor. ¿Qué es lo que se proyecta? No verdad, estas son proyecciones que hace TocToc, respecto de lo que se podría esperar, es muy difícil proyectar la demanda, cuál va a ser el nivel de ventas, en un sector que está afectado por una serie de variables, no verdad, una economía abierta, hay muchos shocks que le pueden pegar al sector, pero se hacen ejercicios de intentar estimar cuál podría ser el nivel de venta para los años siguientes. Si miramos, a la izquierda están unidades, a la derecha está en miles de UF, este era un sector que vendía del orden de 130 millones de UF en vivienda nueva, entre 120 y 130, llegó a un peak de 136, pero si sacamos ese peak, entre 120 y 130 millones de UF. El año 22 bajó a 81 millones de UF, una corrección relevante, bajamos de 130 a 81, ese fue el año más bajo, el año 23 subimos a 90 millones de UF, 89 y fracción, entonces el mercado comienza una recuperación, pero es paulatina, para el año 24, TOCTOC proyecta un mercado de 100 millones de UF, estamos razonablemente en línea de ese valor, con una corrección de precios importante, para el 25 se espera algo parecido a 115 millones de UF, y para el 26, 125 millones de UF, entendiendo un escenario macroeconómico más o menos de consenso. Por lo tanto, recién el año 26, la industria retomaría el volumen de ventas que tenía el año, en promedio los años de 17, 18, 19. Entonces, un periodo muy largo de ajuste, eso es más o menos lo que se espera. ¿Cuándo se equilibra oferta con demanda en el mercado de departamentos? Y aquí hice algunos números, no verdad, bien simples, pero para que pueden servir de guía, no verdad, una gran pregunta es esa, ok, pero ¿cuánto se va a demorar el sector en terminar de ajustarse? Usando una métrica bien común en la industria, que son los meses para agotar oferta, y si uno supone que en el mercado de los departamentos, 24 meses para agotar oferta, es una cifra razonablemente de equilibrio, no hay un consejo exacto si es 24, 23, 22, 25, pero del orden de 24 es una cifra que en general en el sector se considera de equilibrio. Bueno, hoy día si consideramos que se están vendiendo 1.600 departamentos por mes, estas son ventas netas mensuales, y dividimos la oferta sobre 1.600, nos da 41 meses, entonces hoy día claramente estamos sobre oferta. Si la venta esperada para el año 24, si usamos la venta que se espera, que no hemos llegado todavía a esos niveles de venta, pero la que se espera que exista en los próximos meses, de 1.900 departamentos por mes, con la oferta actual nos da 35 meses, seguimos sobre oferta. Para 24 meses de mago, no verdad, con la oferta actual, la venta tendría que subir a 2.750 unidades mensuales. Estamos vendiendo 1.600, se espera 1.900, 2.750 parece ser un nivel muy alto, fuera del alcance de la demanda en el corto y mediano plazo. Por lo tanto, para el 2025, si se espera que las ventas vayan subiendo, y de 1.900 unidades esperadas, pasemos a 2.300 unidades. Si eso fuera cierto, indicaría que la oferta de equilibrio para 24 meses son 55.000 unidades, y hoy día hay 66.000. Por lo tanto, es evidente que el sector está en un proceso de ajuste, pero este proceso de ajuste no ha terminado, requiere, por una parte, que la demanda se vaya recuperando, en la medida que la economía siga avanzando, y por otra parte, requiere que la oferta también vaya bajando. Una mirada rápida al financiamiento, siendo eso una verdad parte importante del tema, y acá, más bien plantear algunas preguntas, que después podremos tratar de buscarle alguna respuesta. ¿Hay un déficit de financiamiento para nuevos proyectos o no? Hoy día, evidentemente que lo hay, ahora como hay sobre oferta, uno entendería que es normal que hay un déficit de financiamiento para nuevos proyectos. Pensando de aquí para adelante, y esta es una hipótesis mía, escuchando también a los bancos individualmente, no habría disponibilidad para financiamiento barato para terrenos, ¿no es verdad? La industria se puede apalancar tanto para el terreno, como para la construcción, pero en general se considera un modelo financiero sano, que uno financia el terreno con equity, y ese terreno financiado con equity, lo entrega en hipoteca, para poder levantar el financiamiento para construir. Ese es un modelo financiero conservador, general funciona. Pero, también es cierto que se ha usado, ¿no es verdad? Leverage para la compra de terrenos. Y en general la regulación está apuntando a hacer más caro el financiamiento para terreno, y habría menos apetito de los bancos para financiar terreno. Pero la construcción sí necesita financiamiento, ¿no es verdad? En general, si no sería un sector muy pequeño, si es que hay que financiar todo con equity. Y en general la banca se ha mostrado dispuesta a financiar construcción, más allá que hoy día obviamente están bastante frenados, dado la dinámica del sector. ¿Qué pasa con los fondos de inversión? ¿Cuál que pasa con el interés de los fondos de inversión por participar en el sector residencial? Ya sea fondos de desarrollo, ¿no es verdad? Fondos de renta, etcétera. Han sido actores relevantes en los últimos 20, 25 años. Hoy día también están bastante frenados, ¿no es verdad? También es interesante meterse en ese mundo. ¿Qué perspectivas hay para el ingreso de nuevos actores o productos que potencien el acceso al crédito hipotecario? El crédito hipotecario en Chile funciona bastante bien, pero están muy concentrados en los bancos, y a uno le gustaría ver competencia de otros actores participando también del sector. ¿Qué tipo de subsidios o garantías estatales permitirían ampliar significativamente el acceso al crédito hipotecario y así acelerar la demanda? Entendiendo que este es un sector crítico para la economía y que está sufriendo un sobreajuste muy relevante producto del ciclo macroeconómico, usualmente hemos visto al Estado no va haciendo políticas públicas que permitan acelerar la recuperación del sector y vamos a discutir también sobre en qué están esas cosas. Eso por mi parte. Muchísimas gracias, Mauricio. Me gustaría darle la palabra ahora a Luis Bopaso, de la Asociación de Banco, y creo que es una mirada complementaria justamente a lo que está ocurriendo con las ventas, tiene una mirada más clara a lo que está ocurriendo por el ámbito de financiamiento. Así que muchas gracias, Luis. Gracias, Kevin. Y primero gracias a la universidad porque esta es, si mal no recuerdo, la quinta oportunidad en que nos reunimos los desarrolladores inmobiliarios, los académicos, la banca y otros actores. Y creo que de las cinco oportunidades en que nos hemos reunido, esta es la donde el sector se ve más complejo. Mauricio mostró cifras que realmente muestran ajustes que no habíamos visto en tiempos pasados. Y las perspectivas también son desafiantes. Mi presentación va a ser bien esquemática y, como decía Kevin, me voy a concentrar en la venta de vivienda, que es el eslabón final del sector inmobiliario de construcción y obviamente con la mirada de complementar lo que planteó Mauricio y también para plantear algunos desafíos que están en la punta. Y lo primero que quería hacer para poner en perspectiva esta discusión, el acceso a la vivienda es un tema de largo plazo, no solamente porque los créditos se financian a largo plazo, sino que son el resultado de políticas de largo plazo, son el desarrollo de mercados de largo plazo. Y cuando uno lo mira así, yo creo que Chile presenta dos hechos utilizados que son importantes tener a la vista. Lo primero, y que está en el primer gráfico, es una comparación internacional muy simple, que muestra la profundidad del mercado financiero para el mundo de la hipoteca, relativizado por el tamaño relativo de cada economía, y se compara contra el nivel de desarrollo de cada economía, medido como PIB per CAB. Y cuando uno hace una línea simple para tratar de tener una correlación entre mayor desarrollo económico y mayor profundidad del sistema financiero, lo que observa es que Chile sale incluso por sobre lo que sugeriría para su nivel de desarrollo. Y eso, claro, cuando uno va al gráfico del lado, tiene su correlato donde ve que la profundidad del sistema financiero entre el 2012 y el 2019 prácticamente se duplicó. Pasamos de una profundidad de 12% del PIB en crédito hipotecario a un 29%. Es una cifra bastante importante, y como decía Mauricio, básicamente he explicado esto por crédito bancario. Básicamente el 90% de esas colocaciones son del mundo bancario, y un 10% de las compañías de seguro. Pero, y yo creo que lo que todos tenemos hoy día en la coyuntura es lo que está marcado con esta flecha roja. Del 2019 a la fecha, esa profundidad no ha cambiado. El sistema ha estado estancado en términos de PIB, y de hecho cuando uno va a las colocaciones efectivas en hipoteca, lo que observa es que todavía estamos bastante por debajo de lo que eran incluso los niveles absolutos de créditos que se prestaban previo a la pandemia. Orden de magnitud hoy día, el flujo de operaciones crediticias, hipotecaria, es en torno a un 60% del nivel absoluto de lo que había en el 2019. O sea, es una contracción bastante importante. Incluso en los años más complejos de la post-pandemia, esa relación llegó a estar en la mitad. O sea, la caída en financiamiento a viviendas ha sido bastante importante. Y ahí surge la pregunta, y que yo creo que es lo que está en el espíritu de cada uno de los que estamos presentando, es cómo viene hacia adelante, qué hacemos. Y esto porque no solamente la vivienda es un tema macrofinanciero, sino que también es un tema ciudadano. Y un punto que yo voy a expresar en mi presentación es cómo estamos logrando, o qué tan difícil es acceder a una vivienda. Y acá, este gráfico que a mí me pareció bastante ilustrador, que busca también complementar esta visión del acceso a la vivienda, y esta es la evolución en el tiempo de una encuesta que simplemente le pregunta a la población, ¿cuál es la probabilidad que cree usted que cualquier trabajador en el país pueda comprar una vivienda a los bienes en Chile? Y lo que uno observa, más allá de ciertas fluctuaciones desde el 2009, es que antes de la pandemia, un 40% pensaba que sí era posible comprarse una vivienda. Hoy día estamos en la mitad, es un 20%. Estos son cambios muy grandes. Entonces la pregunta es, bueno, no solamente vemos en la práctica y en los hechos concretos que el crédito hipotecario está mermada, su demanda, y ahí el Banco Central lo ha ilustrado sistemáticamente en sus estudios económicos y de encuestas, es que la demanda por las viviendas cayó. Y lo que uno ve también es que la gente piensa que la demanda por la vivienda también cayó. O sea, tenemos un hecho grande ahí. Y entonces la pregunta es, ¿qué debemos mirar? Porque si la gente cree que cada vez es más difícil comprarse una vivienda, y vemos que en las cifras que efectivamente la demanda cae de manera importante, veamos qué está detrás de esto. Y acá quiero mostrar un ejercicio muy simple, que es simular cómo ha evolucionado la carga financiera para una operación hipotecaria para un hogar tipo. Y básicamente el primer gráfico lo que busca es tomar entre el año 2013, con una mirada un poco más de largo plazo que solamente los últimos meses, es decir, si me parara en el 2013 y comparara al 2023 la carga financiera para un hogar en términos de su ingreso, ¿cómo ha variado el dividendo? Una pregunta muy simple, que al final lo que un hogar tiene que ver para poder pagar su vivienda. Y lo que vemos ahí, no sé si se ve muy bien porque las letras están chicas, pero la tercera columna es el precio, el precio de la vivienda. Y lo que vemos ahí para el escenario base es que la carga financiera de un hogar que a lo mejor se estaba financiando con un 25% de su ingreso, el dividendo en el 2013, hoy día por solo concepto del aumento del precio de la vivienda, le aumentó 13%, por lejos el factor más importante. Están, por cierto, el efecto de las tasas de interés, pero en esa perspectiva es relativamente acotado. Solamente empujó 2% la carga financiera y obviamente hay mitigantes como el crecimiento de los ingresos, que no ha sido mucho, así como el cambio en el factor de cuánto pie da el hogar para comprarse una vivienda de tipo, que esos indicadores no han variado mucho. Entonces lo que uno dice, aquí hay un tema y el tema es el precio, al menos desde el punto de vista de la carga financiera. Incluso después complementamos con un segundo ejercicio que es el que está en el gráfico adyacente y lo único que cambiamos, dijimos, bueno, uno también tiene en el radar que las tasas hipotecarias alcanzaron niveles históricamente bajos del 2%. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasaría si volviésemos a esos niveles de tasa? Y claro, efectivamente, el efecto en el dividendo cae bastante. De hecho, tiende a compensar casi la mitad del aumento en los precios, pero no es suficiente. O sea, acá no hay una única explicación y al menos mi principal conclusión de estos ejercicios, que son muy simples y que yo creo que muchos tenemos en el radar, es que el precio de la vivienda es un tema grande. O sea, la magnitud con la que ha cambiado ha determinado en parte importante el acceso a la vivienda. El mercado de capitales, por cierto, que juega un rol importante, es el costo al cual nos financiamos, pero en términos relativos, el precio de la vivienda merece, yo creo, especial atención y va a ser parte de lo que voy a expresar hacia continuación. Y antes de entrar más en los precios de la vivienda, solamente rescatar un gráfico que yo creo que lo ha mostrado Luis Felipe, se ha mostrado en varios fondos. El deterioro que hubo en el mercado de capitales producto de los retiros de los fondos de pensiones fue brutal. Ahí, en el primer gráfico, lo que uno observa es simplemente los activos que manejaban los fondos de pensiones antes de los de retiro y después de los retiros, en términos y en relación al PIB. Y lo que uno observa es que la magnitud de los fondos que manejaban los fondos de pensiones, perdón, en relación al PIB, cayó de 84% a un 56%. O sea, una caída muy significativa. Y cuando uno considera que los fondos de pensiones a la banca, a través de la compra de bonos, financian en torno a un 36% de esos bonos, tenemos el correlato en el gráfico que está al lado. El stock de bonos bancarios no solo dejó de crecer, sino que cayó en términos absolutos de en torno a 6.000 millones de dólares en ese periodo. Y que tiene básicamente el reflejo del efecto del mercado de capitales y que en su momento, por cierto, generó un estrés importante en las tasas, también en la posibilidad de conseguir plazos largos, obviamente una variable importante para el día. Entonces, este tema está ahí y hoy día la pregunta es cómo uno retoma estos niveles de profundidad en nuestro mercado de capitales. Y por cierto, no son cosas que se logren de un día a otro y requieren agendas bien de largo plazo. Ahora, el segundo elemento, y enfocándome ya directo en lo que yo estés en los puntos anteriores, la pregunta es, bueno, si el precio de las viviendas ha sido uno de los principales drivers en términos de limitar el acceso a la vivienda o hacerla cada vez más cara, la pregunta es, ¿qué sabemos en Chile de los precios de las viviendas? Y la verdad que cuando uno revisa la evidencia disponible, sabemos poco. A lo más uno ve estudios en que nos muestran que el precio de la vivienda depende de factores macroeconómicos como el PIB, como la tasa de interés, como los costos, y uno puede llegar a conclusiones si el precio está en línea a los fundamentos de la economía o no. Pero es un conocimiento bien acotado. La pregunta es, ¿cómo nos sirve para hacer política pública? Y en contraste, y acá hay algunos ejemplos, no quiero, obviamente no es exhaustivo, pero cuando uno va a otros países encuentra abundante literatura tratando de explicar los factores que están detrás para así focalizar las políticas que son más necesarias. Y por ejemplo, en el caso de Australia, hay un estudio que estima que el solo fenómeno de la inmigración ha explicado un 5% de los precios, el 5% de crecimiento de los precios anualmente. Después nos vamos a Estados Unidos y nos muestran que factores demográficos como la regulación urbana, la calidad de los centros urbanos, explica aproximadamente 45% de la variación de precios, hay factores como el nivel de la delincuencia, o sea, hay cosas que uno empieza a escuchar y que también están en Chile. El tema de la seguridad en los centros urbanos es un tema. Bueno, ¿cuánto nos pega en precios? ¿Qué implica en términos de equilibrio? Todas esas preguntas, hoy día yo creo que están arriba de la mesa, tenemos la presunción como ciudadanos de que afectan, pero no sabemos cuánto afectan, ni cómo combatirlo. Entonces, esto es un poco paradójico, porque cuando decimos que el precio de la vivienda es el principal driver, en términos de acceso a la vivienda, por otro lado sabemos poco. Entonces, claramente yo creo que ahí hay un punto a tener en cuenta. Y especialmente en Chile, porque además de lo que les mostré antes, este otro gráfico, que a mí por lo menos me llama la atención y me llama la reflexión, uno compara los países de la OECD con Chile, que es el primer gráfico, y ve simplemente la variación de los precios en relación al ingreso, para cada país, en ese periodo que estamos analizando. Y Chile, que es la barra roja, es uno de los que más aumenta. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué nosotros, qué caracteriza el mercado chileno? ¿Es la disponibilidad de tierra? ¿Son los centros urbanos? ¿Qué es lo que hay que hace que nuestro precio aumente más en Chile que en otros países? Y su correlato, que el gráfico que está al lado, que también es bien de extremos, muestra, bueno, qué está pasando en términos de, porque la gente tiene que vivir en algún lado, o es la vivienda propia, o es la vivienda arrendada. Y el gráfico que está al lado muestra para estos mismos países, cómo ha sido el cambio del arriendo en relación a la propiedad de la vivienda para los hogares. Y Chile es el país donde más ha aumentado en términos relativos el arriendo versus la propiedad privada. Y nuevamente estamos en la punta y uno va diciendo por qué, y qué hacemos. Obviamente, ha habido desarrollo en el mundo inmobiliario, Mauricio algo esbozaba sobre eso, pero, por ejemplo, a modo de ilustración, los fondos de inversión público en renta y vivienda han crecido casi un 90% en los últimos cinco años. O sea, el mercado se está moviendo en términos financieros para dar cuenta de esto. La pregunta es, ¿qué más se puede hacer? Por cierto, pero ya han habido desarrollo. Y también en el caso de Chile, y si uno empieza a evaluar políticas públicas, yo creo que es importante tener en radar las personas naturales como fuente de arriendo. Una cifra que es bastante decidora es cuando uno ve la encuesta financiera del Banco Central y se para en el último análisis que ellos hacen, dicen que de las personas que tienen segundas viviendas, que son estimadas 885.000 viviendas en el país, el 60% de ellas están dadas en arriendo. O sea, el mundo de las personas naturales también es un mundo importante. Están los fondos de inversión, los institucionales, pero las personas naturales también es un foco que uno debería tener en el radar cuando piensa en políticas de cómo incentivar y de hecho de ese tipo de políticas que hemos tenido en el pasado. Y la otra pregunta que viene, bueno, si el mundo del arriendo o el mundo del desarrollo inmobiliario está teniendo estos impactos y uno ve que hay ciertos desafíos en acceso a la vivienda, cómo son las medidas de apoyo también por el lado de los gobiernos. Y este gráfico muestra el gasto público en medidas de apoyo para la vivienda en los países de la OECD y los separa en tres categorías, perdón, y los normaliza en relación al PIB. Uno son aquellas medidas que son subsidios a la compra de vivienda. Uno, que es la barra azul. Y después hay una mezcla de apoyos en gasto a la vivienda, ya sea para riendo o para pagar dividendos, que es básicamente buscando reducir la carga financiera y directamente subsidios al crédito hipotecario. Y ahí Chile hay dos elementos que yo quiero destacar. Lo primero, que el nivel total de apoyos estatales en relación a otros países es alto, medido con el porcentaje del PIB. Chile es la tercera barra azul. Pero lo segundo que quiero destacar es que cuando uno mira la composición de ese apoyo es básicamente subsidio de la compra de vivienda. Es lo que estamos de manera más recurrente ofertando en Chile como medidas de apoyo. pero tenemos muy poco en cuanto al arriendo. Si uno ve antes que el arriendo es lo que más aumenta, probablemente también hay otro elemento que uno debiera mirar. Entonces, quiero cerrar mi presentación diciendo que acá tenemos un tema grande. Es un tema que pasa por varios factores. Me he concentrado en el precio de la vivienda. Obviamente, subyacente eso está el mercado financiero y cómo uno lo hace más profundo y va desarrollando instrumentos que den cuenta de estas realidades. pero claramente un tema que no se va a solucionar en los próximos meses. Requiere, yo creo, de una colaboración bien activa, una comunicación bien activa y yo creo que un referente que quería poner en esta mesa a modo de ilustración es lo que pasó en el caso de Australia. En el caso de Australia tiene temas similares como nosotros a los que mencionaba y optaron por un mecanismo que es nuevo pero que hay expectativas sobre cómo funciona que fueron a decir, bueno, ¿qué hacemos? Y en el que hacemos genera una institucionalidad bien específica para abordar este tema. Se invitó y tiene una institucionalidad bien concreta a académicos, gente del mundo de la construcción, del mundo financiero, entre otros actores, gente del mundo privado con una gobernanza bien clara y con un objetivo bien claro que es proveer consejos al mundo público en materia de desarrollo del sector inmobiliario y no solamente medidas por ejemplo veamos tal medida en el mundo financiero o tal otra en el mundo de los permisos sino que también mantienen un control y sugerencias bien específicas sobre cómo se asignan los recursos por parte de los ministerios respectivos. Esto está partiendo esta iniciativa es multisectorial tiene recursos asignados y tiene KPI y metas bien concretas. probablemente son el tipo de cosas que debiéramos mirar para sistematizar esta conversación y es cierto uno cuando ve esto también tiene cierto escepticismo porque dice podemos estar dando lugar a otra mesa y a veces las mesas no necesariamente conducen a efectos concretos pero creo que dado la magnitud del problema son instancias que uno debiera abordar y darle el beneficio de la duda de que funcionen. En síntesis el tema de la accesibilidad es un tema y se ha acrecentado mucho la importancia que va teniendo yo creo que las métricas por distintos vías coinciden en eso la dinámica de precios es uno de los temas centrales y sabemos poco sobre eso el mercado de capitales ayuda pero hay que cuidarlo y hay que seguir desarrollándolo después nos podemos referir más a cómo acrecentarlo y creo importante también mencionar que el sistema financiero y no me extendí mucho porque los tiempos son acotados de cara a los clientes ha ido desarrollando productos que tratan de dar cuenta de mayor flexibilidad o buscando adecuarse a ciertos elementos por ejemplo créditos y hipotecarios cuyos pagos son contingentes con tablas alternativas en otros países que no ha llegado a Chile pero se establecen especies de compra inteligentes donde se financia un 50% y el 50% restante va contra la venta que están destinados más bien a inversionistas que buscan hacer una inversión en ese sentido pero lo que nos ha pasado y de hecho más allá de la experiencia particular de algunas instituciones es que al final por ejemplo estos esquemas se topan con los costos de financiamiento y con el precio de la vivienda y ahí es independiente de la arquitectura financiera estos elementos como son el costo financiero que mencionaba recientemente o el precio de la vivienda hacen que no resulte entonces podemos pensar en cosas para ir haciendo más fácil abordar el problema hipotecario pero mientras los fundamentos que para mí son en este caso bien claros al menos desde el acceso que es el mercado de capitales para tener menores tasas de largo plazo y el precio de la vivienda no lo resolvamos yo creo que vamos a estar dando vuelta en un vecindario que requiere mucho más esfuerzo así que con eso que hoy quería muchas gracias Luis para terminar esta primera ronda de intervención y después abrir una pequeña discusión quisiera darle la palabra ahora a Luis Valenzuela y para una mirada un poco más granular de los distintos factores detrás de esta situación Luis estamos todos los hombres sentados acá así que decidí pararme para dinamizar la cosa primero bienvenidos y gracias por la invitación yo voy a hacer una presentación un poco diferente se la propuse a Kevin cuando me invitó al seminario por segunda vez me siento muy honrado quiere decir que no estoy hablando tantas tonteras las veces anteriores y proponerlo del punto de vista de la demanda reflexionar qué es la demanda sabemos cuál es la demanda sabemos cuál es la forma de vida que la demanda está buscando ¿no es cierto? y claro hemos discutido fuertemente la demanda en términos de que si la demanda tiene la capacidad financiera de pagar y si la oferta tiene los instrumentos para que esa demanda pueda pagar lo que puede pagar pero quiero hacer primero una pregunta acá a la audiencia y que levanten la mano quiénes son somos arquitectos cuando a uno le encargan un proyecto ¿hablamos de demanda? arquitecto apóyame en esto por favor arquitecto ¿hablamos de demanda o no? no clientes ¿no? usuarios personas vidas familias sabemos cuáles son las formas de vida en los cuales los proyectos inmobiliarios que tienen un precio mecanismo etcétera la demanda se siente atraída y se siente reflejada en ella no quiero decir con esto que solucione la crisis actual pero es un ámbito que no hemos explorado y no hemos investigado y en ese sentido es una presentación más bien provocativa exploratoria más que de conclusión no sé si alguien reconoce la cartografía que está en pantalla en este minuto en una cartografía 1800 1700 y tanto de Londres mapa de pobreza Charles Booth ¿no es cierto Mauricio? Charles Booth se pasa 13 años o más recorriendo las calles de Londres y catalogando ¿no es cierto? las viviendas de acuerdo a ciertos parámetros ¿no? ciertos parámetros que existían en el lugar y fue verdaderamente una encuesta casa por casa y establece estas categorías de la demanda ¿no? de la demanda en el sentido que hay residentes viviendo ahí y obviamente el amarillo tiene que ver con aquella clase alta rica ¿no es cierto? de alto ingreso y media y alta ¿no es cierto? la mezcla y el color amarillo me imagino que tiene que ver con el oro o algo así después clases medias que está bien well do ¿no es cierto? otra color rosa que tiene que ver con medianamente confortable ¿no? están cómodos el celeste más bien como ya cayendo en la pobreza familias moderadas el azul oscuro ya vamos entrando en la parte oscura ¿no? muy muy pobre casual en términos de su comportamiento social ¿no es cierto? pero con necesidades crónicas necesidades críticas del vivir ¿no? también hay que recordar Londres este es un Londres impactado con la era de la primera revolución industrial también y negro ¿no? las clases más bajas viciosas semicriminales recuerden esta cartografía de la demanda y veamos cómo se refleja esto en el bienestar de nuestras ciudades y cómo condecimos no solamente el bienestar de nuestras ciudades sino que cómo relacionamos esa primera propuesta Charles Booth en Inglaterra 1700 y tanto que no tiene nada que ver con nosotros con nuestra segmentación o nuestra tipificación o no sé cómo el nombre si me equivoco por favor panelistas me corrigen yo soy arquitecto no economista ¿no es cierto? las condiciones de cómo entendemos nuestra demanda cómo segmentamos nuestra demanda AB C1A C1B C2 C3 C E ¿no? y las variaciones que tienen de año a año Chile-Santiago etcétera y cómo se van comportando eso es la demanda en términos de ¿no es cierto? consumidores poder adquisitivo cuánto la demanda cuánto puedo comprar versus cómo se está ofertando y cómo se puede pagar y con qué mecanismos construimos esos puentes ¿no es cierto? entre precio y capacidad de pago y pueden haber algunas otras iniciativas de ciertos elementos ¿no es cierto? que pueden estar correlacionados que tienen importancia y significancia de acuerdo a estos grupos y a estos segmentos la felicidad la salud cuidado con el medio ambiente valores economía eso es parte de la demanda es parte de la vida de las personas que van a vivir en esos hogares ¿no es cierto? nosotros hemos elaborado una matriz de bienestar humano territorial valga aquí la parte de paréntesis de autopropaganda y marketing la cual está construida hoy día para todo Chile en todo ámbito urbano rural en todo tamaño de pueblo poblado chico grande etcétera está disponible para gobiernos regionales municipios los están trabajando y los están utilizando grandes empresas mineras forestales en entender cuál es el bienestar que las personas buscan no en el sentido de establecer no cierto gestión inmobiliaria que es parte de la temática que estamos haciendo acá pero en el relacionamiento con las personas sí y si es una matriz en la cual podemos agregar otros elementos que tienen que ver con aquellas preferencias de vida de la demanda o de las formas de vida que llamamos este gran grupo de demanda y que segmentamos en las letras hasta la E podemos agregar accesibilidad de supermercados comercio de barrios bancos cajeros farmacia cohesión social identidades y ciertamente algunas empresas inmobiliarias algunos grupos inmobiliarios han indagado en esto han mirado ciertos sectores que tienen condiciones no a este grupo le gusta esto le gusta lo otro que haya strip center que no haya esto etc el punto acá es que la demanda lo que busca es una coherencia en su vivir para poder vivir en coherencia y un mecanismo que tiene para ser y esto puede sonar medio poético me lo critican siempre sobre todo mi equipo cuando trabajo con ellos me dicen que mierda quiere decir eso Lucho bueno queremos que nuestra vida sea lo más parecido a como queremos vivir y queremos comprar un departamento una casa que me acerque lo más posible a eso y bueno el rol del sector inmobiliario tiene que ver con poder responder esa pregunta o no tiene que ver con investigarla lo que decía Luis no es cierto que hemos investigado poco que hemos indagado poco y dio ejemplos de países tenemos que saber mejor qué es lo que nuestra demanda vive pide perdón y quiere como modo de vida y en su conjunto incentivar una serie de políticas como también mecanismos financieros para poder llegar a eso acá inclusive en la matriz está el tema de seguridad que es uno de los temas que se resaltó dentro de los paneles como un tema tremendamente importante la seguridad tiene que ver con bienestar absolutamente cómo hacemos en conjunto territorios en nuestras ciudades más seguros y cómo atendemos a ellos pero también tiene que ver con una serie de otras accesibilidades a bienes y servicios dentro de la demanda esto está en una plataforma análisis territorial hoy día parte de la subdere como les dije está disponible para gobiernos regionales y municipios hoy día se toman decisiones en Chile de a dónde colocar elementos en las ciudades para mejor bienestar ahí está el link lo pueden fotografiar rápido apuntar rápido porque ya voy a cambiar la diapositiva así que no se lentifiquen tanto y este mismo es el que trabajamos y hemos trabajado y hemos intentado trabajar también con inmobiliarias como también les dije algunos otros sectores productivos y les voy a mostrar algunos resultados o algunos análisis que hemos hecho voy a tratar de avanzar rápido para no tomarme mucho tiempo esto forma parte del informe de producción de la construcción que mencionó Luis Céspedes al inicio que no nos citó a nosotros tristemente me sentí muy deprimido en esa parte pero bueno es parte de tal vez el análisis más territorial que nosotros hacemos y menos económico ¿no es cierto? y miren acá están puestos los permisos de edificación habitacional y no habitacional entre 2019 2021 hoy día tenemos un rango de análisis de localizaciones de permisos de edificación mucho más anteriores desde el 2011 a la fecha y fíjense en los porcentajes habitacionales por ahora y otros más después podemos compartir la presentación y los colores azules significan azul celeste bienestar crítico o el bienestar más bajo de esa ciudad comparada con su región no estoy comparando Iquique con Santiago sino que de esa ciudad de todas sus manzanas de esa ciudad con todas sus manzanas urbanas Iquique y altospicio en su región en celeste están las de menor condición de bienestar humano territorial las que están al medio son las intermedias 54% las que están en mayor 23% es donde se ubica lo habitacional entonces tenemos un cuarto del territorio en Iquique y altospicio que es como ir al supermercado y un cuarto del carro meterlo al freezer literalmente no está habilitado ese territorio o ese territorio no existe para que haya un atractivo en la demanda cuando nos vamos a Temuco peor todavía 3, tanto por ciento 3,4% donde se ubica los ciertos proyectos inmobiliarios cuando nos vamos a Gran Concepción casi un 10% apenas está perdón o sea es más pequeño en este caso el sector crítico no es cierto es mucho más el medio y el alto de bienestar cuando nos vamos al caso de Concepción no es cierto llegamos prácticamente al 90% está localizado en estas zonas de alto y buen bienestar es decir la demanda busca no solamente el modo de pagar sino que busca una forma de vida y esa forma de vida tiene una significancia y una importancia tremendamente grande para ella en el caso de Santiago prácticamente más del 90% 95% está relacionado con eso pero también hay otros usos y otros elementos que tienen que ver y están puestos ahí y esto tiene que ver con que si bien el mercado inmobiliario es una transacción y es un patrimonio muy importante de la familia que hoy día además cuesta mucho financiarlo es un lugar fundamental es un elemento fundamental en el cual se busca la felicidad y cuando uno busca reportes de felicidad 2022 no es cierto hablan de la economía de la felicidad del mundo de la felicidad del bienestar y que eso es lo que estamos buscando lo que estamos diciendo es que la industria inmobiliaria tiene grandes desafíos como este de la crisis como es el de poder responder a la demanda a las formas de vida anticiparse a futuros entornos que podamos encontrar para encontrar nuevas formas de ofertas parte del problema del precio del suelo es que hemos restringido ¿no es cierto? los lugares donde podemos encontrar en el modelo actual propensos para buenos negocios de la demanda necesitamos buscar en conjunto explorar cómo transformar otros lugares y otros entornos que sean adaptados ¿no es cierto? y que sean propicios para las transformaciones que estamos viendo en este tema y claro no es parte del negocio inmobiliario pero sí es uno de sus desafíos más críticos la disposición de la mayor cantidad de suelo urbano que hoy día tenemos el hacer viables que esos territorios urbanos sean posibles de ser lugares potenciales de formas de vida para que personas y familias tengan el bienestar que quieren tener no voy a leer todo la me está apurando no apuraste el resto solo a mí y encuentro que es urgente aportar una metodología para eso nosotros hemos ido explorando algunas metodologías estamos en ese desafío parte del desafío que yo le pongo a la escuela de negocios ¿no es cierto? con el cual vendemos algunos cursos de temas inmobiliarios tiene que ver con la urgencia de poder establecer un magíster en negocio inmobiliario más bien un magíster en estudio inmobiliario necesitamos tesistas que empiecen a investigar estas temáticas necesitamos tesistas que tomen nuestra data que tenemos territorial para conocer todas estas dimensiones de clases sociales para proveer a los actores claves de la industria aquellos inputs necesarios que puedan con los cuales puedan trabajar mejor ¿no es cierto? y eso significa entender clases sociales y entender clases sociales no del punto de vista como nosotros lo usamos culturalmente ¿no es cierto? de ser clasistas sino las clases sociales como diferentes modos de vida que atraviesan esos grupos A, B, C1, A C1, 2, C1, 3 D, E y E existen en el mundo en Inglaterra en Australia y en otras partes estudios profundos de lo que son las clases sociales de cómo las podemos medir cómo las podemos representar los modos de vida que tienen y hacer un seguimiento a esas clases sociales que nos den directrices y orientaciones al mundo inmobiliario a entender lo que es ese universo de la demanda acá hay algunos ejemplos que están además en letras chicas que hice anoche tarde no lo voy a leer pero la Magdalena está que me pega acá pero y estas son las últimas dos diapositivas podemos establecer hoy día tenemos data para poder empezar a medir las clases sociales ver cómo se representan esas clases sociales en el territorio y cómo aparecen y están hoy día viviendo en diversos proyectos inmobiliarios y no diría solamente proyectos inmobiliarios yo diría que hoy día han aparecido están apareciendo clases sociales en ámbitos donde se produce hacinamiento donde realmente no se puede pagar proyectos inmobiliarios me atrevería a decir que no solamente están donde se produce hacinamiento y se pueden pagar sino que en los campamentos que hemos visto crecer están apareciendo nuevas clases sociales que se están formando y ese es un mundo que está sumergido e invisible a nuestra vida podemos esos mundos de clases sociales entenderlo como modos de vida de clases sociales para poder saber qué tenemos que transformar en el territorio en conjunto como sociedad por supuesto y tal vez aliarse algunas empresas inmobiliarias que produzcan transformaciones en este territorio y tenemos ejemplos de sobra a lo largo de Chile y podemos entonces caracterizar un diseño de localizaciones de clases sociales caracterizar diseño arquitectónico y localizaciones para ello y hacer así un efectivo crecimiento lo que creemos con esto es que podemos entender qué es lo que significa realmente hacer un mix de productos de acuerdo a las preferencias de las clases sociales podemos acercarnos a tener certezas de inversión o más capacidades de universos y disponibilidad de inversión podemos anticiparnos a localizaciones activando otros lugares de los barrios de mañana y podemos tener trayectorias de bienestar de nuestra demanda y así un negocio en ese sentido no es cierto que no sea solamente una discusión de los mecanismos económicos que son financieros que son tremendamente importantes sino entender que detrás de esto hay vidas de personas y esas vidas de personas son emocionales y las decisiones de esas vidas de personas en términos hoy día de adonde vivo ya no tiene que ver cuidado por favor suba con cuidado no tiene que ver no tiene que ver con una era con la era anterior no es cierto que tiene que ver con la era que algunos le llaman la economía aquí ustedes después me corrigen la economía de la solidez no es cierto es decir necesito una vivienda porque eso me da la seguridad al futuro sino que hoy día estamos en una economía y una vida de la liquidez donde el bienestar y la felicidad y la realización como personas que formamos en conjunto una potencial demanda tiene un valor significativo muchas gracias antes de darle la palabra a Luis Figueroa y pasar a una segunda ronda de breves presentaciones yo creo que un buen momento va a ser una pequeña pausa y ver si entre los panelistas tienen algún comentario alguna reacción a las presentaciones que hizo Mauricio y Luis yo creo que hay varias preguntas dando vuelta y varios temas y todo esto en un contexto más amplio como lo planteó Luis Valenzuela entonces Alejandro si quieres partir Sí bueno primero que nada gracias por la por la invitación a este seminario es mi primera vez así que contento con acompañarlos tengo dos preguntas o dos comentarios más bien uno relacionado con el ámbito macro y la exposición de de Luis Felipe y otro más bien micro con algunas de las cosas que se han dicho y y en relación al tema más bien macro bueno primero mencionar que coincidimos bastante desde el Ministerio de Hacienda con con la visión que tiene respecto a la situación macro financiera el Banco Central contrario a lo que algunos periodistas de repente tratan de destacar o encontrar discrepancia entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda la verdad es que coincidimos en esencia en los planteamientos que hizo Luis Felipe y hacer tal vez un alcance respecto a un tema que nos parece absolutamente fundamental actualmente y que tiene que ver con no solamente con el sector inmobiliario sino que con el tema más bien de estabilidad financiera y es lo que mencionó con relación a que los mayores riesgos que tenemos para la estabilidad financiera de nuestra economía vienen del exterior y coincidiendo con esto y recordando que los riesgos tienen dos componentes uno es el evento que provoca el riesgo y que tanto impacto puede tener y después la probabilidad de que este evento ocurra y la verdad de las cosas que hay particularmente un riesgo que espero que tenga poca probabilidad que es el retiro de los fondos de pensiones pero con un enorme impacto la verdad es que si esa probabilidad aumenta levemente la verdad que el principal riesgo que podemos tener para la estabilidad financiera es precisamente un retiro de los fondos de pensiones yo creo que esto hay que destacarlo y decirlo porque detrás de todo esto que hemos estado viendo está en buena medida y me refiero a la crisis del sector construcción inmobiliario está en buena medida la expansión monetaria que tuvimos tanto por unos apoyos fiscales tal vez que fueron más allá de lo que debieron ser pero particularmente por los retiros de los fondos de pensiones creo que este tema hay que por supuesto resaltarlo y lo otro ya más bien micro yo cuando escuchaba la exposición de mauricio pensaba porque hablaba mucho de los meses que se requerirían dependiendo del comportamiento de la demanda para igualar la oferta es decir restituir el equilibrio en el mercado inmobiliario y la verdad es que uno no puede dejar de pensar como economista en esa reflexión que necesitamos para que la oferta disminuya y la demanda aumenta y esto lo abordó en alguna medida Luis y es por supuesto que no solamente un ajuste de cantidades en el mercado sino que también un ajuste del precio de ese mercado y en ese sentido yo creo que un tema que probablemente se requeriría para un ajuste más rápido es un ajuste en los precios de los inmuebles pero también entendemos que esto tiene implicaciones que hay que que hay que seguir es decir en una situación en que los desarrolladores de proyectos inmobiliarios están en dificultades por supuesto que un ajuste de precios severo particularmente podría tener también implicaciones para estos desarrolladores y para la estabilidad financiera en definitiva pero es un tema que efectivamente hay que poner un poquito más el foco porque como decía Luis o paso ya que hay cuatro Luises en esta discusión como habrán visto es un tema que hay que que hay que revisar porque en Chile hemos tenido ciertas rigideces y más bien rigideces al alza en este mercado sí súper interesante el tema de los precios así que dos reflexiones respecto a eso está ocurriendo un ajuste en el precio de la vivienda terminada bien severo 15% de baja en los precios como indicador promedio por lo tanto con cierta dispersión hoy día es común encontrar bajas de precios de 10% y ocasionalmente puedes encontrar del 20 el 25 el 30 gente que está liquidando productos y el 44% de la oferta de departamento está terminada por lo tanto esta baja de precios sobre una cantidad de productos bien bien relevante así que eso es un proceso que es obviamente doloroso para los desarrolladores pero necesario para que acelerar que se equilibre oferta con demanda y ahora la reflexión sobre el tema de fondo que planteó Luis como una de sus ideas principales la verdad que es el precio de la vivienda en Chile se ha desalineado de los ingresos la verdad un tema que hemos visto ya ha subido mucho en los últimos 14 años más o menos nosotros estamos terminamos de hacer un estudio con la con la Universidad Católica en este caso sobre descomponer el precio de las viviendas y analizarlo más o menos en los últimos 14 años y entender un poco cuáles son los componentes que han variado y encontramos conclusiones que son similares a las que en su minuto encontró el Banco Central y encontró la Cámara de la Construcción en trabajos similares nosotros quisimos replicar ese trabajo actualizarlo usando datos reales de proyectos de los asociados nuestros y encontramos que el precio de la vivienda es evidente que ha subido relevantemente uno de los temas principales es el valor de los terrenos la tierra pesa más la tierra es uno de los ingredientes principales para donde se construyen las viviendas y eso tiene que ver da para otro seminario pero fundamentalmente hay restricciones relevantes al uso de la tierra no es que nos falte tierra lo que falta es norma para usar la tierra los desarrolladores solamente podemos construir donde haya norma para sobre todo los desarrolladores formales los campamentos es un tipo de desarrollo inmobiliario no formal no le piden permiso a nadie construyen igual obviamente ellos no son parte de nuestra asociación entonces la tierra es uno de los componentes principales en su momento el banco central llegó también a esa conclusión hay un segundo componente importante que es el alza del costo de los materiales donde se mezcla y tanto alza el mismo material que subió de precio como una evolución de los estándares las viviendas en Chile son cada vez de mejores estándares en cuanto a la calidad de los materiales que usamos ya sea por ciertas regulaciones que se van poniendo al sector como porque la gente en general demanda mayores estándares pensemos en las ventanas termopanel que eran una cosa muy escasa hace 20 años hoy día es un estándar que se encuentra en general en una cantidad súper importante de productos bueno las ventanas termopaneles son bastante más caras que las ventanas simples ofrecen un mejor estándar etcétera son los materiales un segundo componente y hay un tercer tema que es más bien mixto y que tiene que ver con regulaciones de distinto tipo hay una serie de regulaciones técnicas que han ido encareciendo los proyectos inmobiliarios que tiene que ver con una evolución de estándar pero también tiene que ver con distintas autoridades que influyen sobre cómo se cómo se diseñan los proyectos lo que tiene que estar dentro de los proyectos que han ido encareciendo en general los proyectos está sin duda los temas de impuestos el IVA tanto el IVA en el contrato de construcción como el IVA ahora en el producto final evidentemente es un costo relevante que se ha agregado y por último un tema que ahora está muy en boga la famosa permisología es muy difícil de estimar cuánto más caro cuesta un proyecto debido a que se demora más pero es evidente que hay un costo y es evidente que en Chile en distintas industrias incluyendo esta tenemos un problema de un exceso de burocracia para generar permisos que lo hace un proceso muy ineficiente así que eso respecto de los componentes del precio de la vivienda Muchas gracias quisiera entonces ahora dar la palabra a Luis Figueroa que es director general de regulación provincial de la CMF y creo que ha sido particularmente interesante la presentación de Luis porque creo que ha habido preocupación y hay muchas veces desinformación respecto al rol de la regulación así que una buena oportunidad de escuchar de primera fuente cómo se inserta la regulación financiera en toda esta macro discusión que hemos estado construyendo hoy en la mañana así que Luis muchas gracias Gracias a ti Gain y gracias a todos por la invitación también acá a la Adolfo Ibañez creo que una de las cosas que es interesante de esta primera vuelta es que las miradas son bastante distintas incluso la última que no me voy a equivocar su nombre Luis no hace creo que es bien interesante también cómo se plantea que en otros países se juntan grupos grandes ven de distintas perspectivas y logran mover variables que son importantes yo creo que en el diagnóstico más financiero decantamos de la primera parte que hay variables bien específicas que afectan y eso yo creo que es un buen decantamiento que son las variables principales ahora cómo se mueven esas variables principales en favor de que esto se active es complejo y eso requiere pensar más en el largo plazo pero particularmente me voy a beneficiar de alguno de esos diagnósticos entonces no voy a entrar mucho en el número que ya se mostraron pero sí me voy a meter unas profundidades bastante fove hasta me puse corbata y soy el único que viene esta pero creo que es necesario porque a veces se pone en la lista una serie de factores que pueden potencialmente afectar a algo y el problema de poner en una lista y empezar a mover las cosas es lo mismo que a veces hay que identificar bien cuál es el impacto que tiene lo que vamos a mover para que efectivamente tenga impacto y efectivamente no movamos algo que sea que tenga otros propósitos yo lo voy a decir los fondos de pensiones por ejemplo los retiros podemos solucionar un problema pero generamos un problema mucho más macro y hay un montón de ejemplos de ese estilo en que los diagnósticos se identifican ah esto podría ayudar lo movemos y dañamos algo más de largo plazo es como no tengo idea de características técnicas pero es como si mañana quisiéramos abaratar los costos del edificio pero que aguanten hasta grado 7 eso por supuesto no es lo que queremos eso se precave otra cosa y hay un montón de ejemplos así entonces me voy a focalizar simplemente esta introducción para entender que en el ámbito macro hay unas 7 variables pero también la regulación se ha indicado a veces como podría afectar entonces voy a ir a la siguiente lámina que yo tengo el control ahí está simplemente una mirada sectorial y cuál es la relación que tiene la banca hoy día con el sector inmobiliario y si uno agregara en muy grandes rasgos las carteras de crédito en los bancos a este año los créditos de vivienda son un 35% los comerciales son casi un 55% y consumo un 15% entonces solo el área de vivienda es muy importante en Chile respecto de la actividad bancaria entonces la regulación intenta prevalecer que esta regulación bancaria este crédito bancario se haga en forma sustentable en forma sana y por lo tanto cuando se mencionaba que llegábamos a un 40% en crédito en algún momento se dijo se creció muy rápido había sospechas pero uno dice los créditos que crecieron muchos fueron de vivienda y la verdad es que tiene una garantía muy importante son créditos relativamente seguros en el ámbito de la estabilidad financiera y en el ámbito comercial que es el de desarrollo inmobiliario y construcción ustedes que pueden ver que desde 50 está aproximadamente un 13% sector inmobiliario y construcción con lo cual la banca se expone alrededor de un 7% en total a ese sector inmobiliario y construcción eso es importante para entender las magnitudes que estamos hablando cuando hablamos de sector inmobiliario sector vivienda y la banca en general y puedo decir que hasta aquí ha habido una banca un sector financiero que ha sabido gestionar los riesgos adecuadamente entonces aquí ya es cuando me pongo entro en las profundidades de algo bien extraño pero creo que es importante para entender cuál es la conexión con los riesgos y cómo impacta la regulación en potencialmente los costos que finalmente podrían interpretar en la tasa de interés que tienen los créditos pero vimos que esa tasa de interés tiene fundamentales que a veces en largo plazo tienen que ver con otros factores como lo explicaba Luis Felipe Césped y que tampoco están incidentes finalmente en las características que hoy día está moviendo el crédito pero aún así me voy a meter en esto para que podamos despejar por cuál es el canal que impacta esta regulación en posiblemente en cómo los bancos toman ciertas precauciones entonces la regulación bancaria considera varios elementos que son de gestión de riesgo principalmente de gobierno corporativo de gestión de distintos tipos de riesgo operacional pero la verdad es que en la distribución lo que intenta ver también es la proyección de cuáles son los escenarios de pérdida que puede tener un préstamo una colocación bancaria y en esta colocación o distribución de pérdida es bien importante separar en dos mundos el mundo de la distribución de pérdidas esperadas que está a la izquierda en este gráfico y la distribución de pérdidas esperadas se provisiona hay un elemento y una provisión para las pérdidas esperadas si yo pienso que le voy a hacer un préstamo a alguien y pienso que esa población un 10% no me va a pagar yo tengo que provisionar eso y esas provisiones van directamente a los resultados al balance van directamente al balance del banco por otra parte la regulación de las pérdidas inesperadas de lo que tengo que ver más allá de la distribución se hace con capital y estas son las regulaciones que en general tienen que ver cuando hablamos de que Chile adoptó los estándares de capital de Basilea nosotros tenemos un modelo un modelo que es para que por cada crédito que se hace se reserve una parte en capital para que pueda abordar estas pérdidas inesperadas que podrían llevarnos incluso a una situación extrema entonces los dos canales bien importantes para entender cómo se transmiten ciertos riesgos a los balances de los bancos y cómo ellos se resguardan en esa sana gestión son a través de provisiones y a través de capital y es importante decir que la regulación es una base de la gestión de riesgos de los bancos pero los bancos son los principales encargados de gestionar estos riesgos o sea no es la regulación no es que le obligue sino que el banco tiene que ver que incluso si la regulación es un piso que le queda chico tiene que ir más allá y esto es lo que quiero explicar cómo se constituye si uno va por el lado de las provisiones que es para la pérdida esperada estas provisiones se constituyen como un máximo entre los modelos que tienen los propios bancos y voy a mirar a Luis Ake que es el representante de la industria bancaria tampoco voy a equivocar en su nombre y los modelos que definimos como estándar y el modelo estándar lo define la regulación para el promedio pero si el modelo interno del banco dice mi población es más riesgosa o el sector es más riesgoso puede constituir más provisiones que las que determina el modelo estándar y en general hemos visto que en este ciclo económico las provisiones que esto efectivamente aplica a muchos modelos que de los bancos tienen más provisiones y lo utilizan no necesariamente es la regulación la que es en este caso restrictiva respecto a la constitución de provisiones es un primer punto para que si no se piense que necesariamente es uno a uno y lo segundo estas provisiones específicas que son las primeras que estamos viendo pueden además tener provisiones voluntarias yo tengo un modelo constituyo provisiones pienso que alguno de ustedes no me va a pagar constituyo eso pero además hago provisiones voluntarias porque el momento es riesgoso porque el sector es riesgoso porque la cartera es riesgosa y eso no es poco en este ciclo porque la verdad es que las provisiones voluntarias de los bancos gestionando estos riesgos son mucho más allá de las provisiones que determinan nuestros modelos regulatorios entonces si uno ve por ejemplo hoy día las provisiones que determinan los modelos en las distintas carteras y ve las provisiones voluntarias se aumentan casi un 50% más las provisiones voluntarias entonces ojo porque cuando estamos hablando de los modelos de regulación cuando cambiamos un parametrito los bancos ya a veces adelantan en sus propias políticas provisiones voluntarias es importante en la sana gestión de riesgos entonces en todo este contexto más encima mover de repente un parámetro ni siquiera es directamente uno a uno entrando en las provisiones y las provisiones nuevamente tienen en efecto un resultado efectivamente hago provisiones rebajo lo activo y voy directamente al resultado perfecto ese es un canal segundo canal el capital y el capital es un modelo estándar nosotros estuvimos durante mucho tiempo en lo que llamábamos Basilea 1 Basilea es el lugar físico donde se junta el comité que determina estos estándares para capital que son los que adoptan la mayor parte de los bancos en el mundo hay algunas variaciones pero la verdad es que es un estándar básico para que para que para que haber otra cosa para que el crédito fluya en forma sostenible y sana entonces cuando nosotros hacemos eso y estuvimos mucho tiempo en Basilea 1 en el 2019 se avanzó Basilea 3 porque Chile estaba muy rezagado subimos ese estándar también está la posibilidad de un modelo interno en Chile todavía no hay pero la verdad es que el modelo estándar aplica hay otro que se llama Pilar 2 que es para los riesgos inesperados el Pilar 1 y algunos otros riesgos que puede determinar el supervisor son Pilar 2 y hay Pilar 3 también pero no vamos a meter eso entonces el Basilea 3 está en una norma y antes teníamos Basilea 1 en la ley los ponderadores de Basilea 1 entonces se dice hoy estamos pasando a Basilea 3 la verdad es que un costo de capital de la banca esto encarece bueno vamos creciendo efectivamente hay mayores regirimientos de capital por razones correctas que son tener una banca más sólida que permita al país también tener una perspectiva de financiamiento mejor pero eso precave otras cosas ¿cierto? además a diferencia de las provisiones que van directamente resultados el capital es algo que tienen que disponer los accionistas pero no lo pierden está invertido hay un costo de oportunidad de eso claramente pero la verdad es que no es algo que me gasté como las provisiones ¿cierto? el capital está ahí lo puedo recuperar y bueno es parte del costo que puede tener dicho eso que es bien importante el mapa por donde nos vamos a mover voy a ir más rápido porque en realidad el diagnóstico han ayudado a mis compañeros acá a verlo aquí si quieres se va a poner duro por el lado de Basilea 3 de la demanda lo que estamos diciendo es que los ajustes regulatorios relacionados a la adquisición de una vivienda han contribuido positivamente y básicamente porque se pudieron calibrar al mercado local estoy hablando del capital del capital de Basilea básicamente y los créditos hipotecarios si ustedes ven en la primera fila para la vivienda antes en Basilea 1 tenían un ponderador de 60% eso significa que de cada peso lo multiplico por 60 y ahí recién constituyó el capital en los PRC o ponderadores de riesgo de Basilea va entre 20 y 80 pero en efectivo es 32% es decir es más bajo que el 60% que existía antes y así si nos vamos por el 60% que existía antes para créditos de más de 3 créditos hoy día el efectivo es 47% y así entonces no quiero entrar en el detalle pero la verdad es que aquí en general lo que hemos visto en los documentos de trabajo es que los factores económicos los factores de demanda más estructurales son los que realmente afectan la demanda por crédito hipotecario tal cual como se dijo acá el ingreso por ejemplo de las personas las perspectivas el empleo el costo final que es la tasa de interés de largo plazo pero este costo la verdad es que no está relacionado a la regulación desde el punto de vista de la oferta que es también por ejemplo los créditos al desarrollo inmobiliario efectivamente hay distintos ponderadores si ustedes pueden ver ahí Basilea 1 tenía un parejo de 100 que era un problema explicar por qué nosotros teníamos créditos que tenían un ponderador de 100% para todos los créditos Basilea lo que ahí dice para que no hablar tan en chino es que por cada peso que se pone hay que poner un 8% multiplicado por el ponderador entonces por cada peso se ponía un 8% de ese peso que el 100% hoy día se pone un poco más entonces en el caso de algunos ponderadores cambiaron por ejemplo Bapime bajó para otros se mantuvieron en el caso de construcción y aquí hubo una gran discusión de los 150 que pasó a 150 esto es 2023 bastante extravio el tema pero también en ciertos créditos como decía acá Mauricio ahí me equivoqué Mauricio efectivamente Mauricio Luis un crédito un crédito sano al menos debería tener el equity en el terreno y eso es lo que considera Basilea habla que el valor en riesgo tiene que tener una proporción respecto a lo que está poniendo el banco y perfectamente si esas proporciones se cumplen más las promesas incluso puede cumplir el 100% en algún momento también con esta lista de cosas que se pone a veces que puede impactar de hecho lo quise poner acá directamente se dijo que por cada 100 pesos que ponía la banca en crédito se tenía que poner 150 de capital se transmitió públicamente entonces eso genera toda una presión sobre que puede ser la regulación la que está impactando y eso es lejos está lejos de la realidad porque por cada 100 pesos lo que uno aplica es el ponderador que está ahí entonces finalmente termina poniendo 10 o 8 pesos 12 pesos y en promedio estamos poniendo 10 pesos y esos 10 pesos nuevamente la lógica del capital no es que se pierda se tienen que tener para estar invertidos y se pueden recuperar pueden tener un costo oportunidad pegan en la tasa y nuevamente la tasa no es la incidente entonces estamos yendo bien allá a buscar la razón de por qué los bancos no están prestados cuando en realidad sabemos que y afortunadamente el diagnóstico que se hace acá es bastante alineado respecto de los fundamentales que tienen estas variables que son de préstamo y aquí no me puedo mover pero puede ser ahí de este lado nos congelamos ahí ahora se va a mover como 20 para adelante puede ser en beneficio de la audiencia en el lado de las provisiones ese es el capital y ese es Basilea entonces quiero entender todos los escalones que tuvimos que pasar para ir a buscar ese ponderador y el impacto que tiene en el caso de las provisiones que es lo que estaba explicando en la izquierda la normativa de provisiones requiere modelos también que es lo que nosotros hacemos y también los bancos tienen sus propios modelos y la normativa estándar fueron en efecto cambiamos el hipotecario desde el 2014 que estaba legando del long to value muchas veces el valor a la garantía se hizo más exigente para valores más altos y eso así es verdad en algún momento se cambió eso se calibró y se hizo más exigente no es que no permitiera valores sobre el 30% sino que había que provisionar un poco más pero la verdad es que eso nosotros hicimos la medición de impacto y nuevamente no es lo fundamental en el valor de los créditos o en el impulso de la demanda y uno podría decir todo aplica pero nuevamente hay factores que realmente tienen mucha más incidencia como mostramos que son por ejemplo las tasas el ingreso el crecimiento la expectativa y finalmente la asequibilidad la aplicación de provisiones y para entender también cómo se han aplicado estas provisiones es interesante por ejemplo que desde el Ministerio de Hacienda desde el Ejecutivo se han hecho varios impulsos de programas FOGAPE y los programas FOGAPE lo que hacen es garantizar cierta parte de los créditos en el caso de la CMF de la Comisión para el Mercado Financiero que regula este tipo de cosas como provisiones o capital he muerto el reconocimiento que esa parte provisionada esa parte prestada con garantías del Estado se reconozca y se sustituye al deudor como el Estado lo que tiene un impacto en provisiones tiene un impacto en capital y por ejemplo en el caso de aquellos créditos que están sobre el 80% y un programa que tiene el Ministerio de Hacienda nosotros en la parte del 10% se disminuye en el long to value y por lo tanto aquello que estaba por el exceso y que se pudiera pensar que era un exceso de long to value el provisionar se reconoce como parte de la garantía y se lleva a un 80% entonces se han tomado medidas para que eso sea mitigante que corresponde no es que lo estemos inventando que las garantías del Estado se reconozcan en el caso de las regulaciones de provisiones entonces ¿cuáles son los aspectos? y esto no me quiero detener porque el consejero Felipe Céspedes lo explicó bien y acá también se tomó en general el ciclo de tasa es muy importante las tasas cortas afectan más bien a los créditos comerciales o a los créditos en cuota y eso se mueve con la TPM y esperamos que tenga una perspectiva de normalización en el caso del sector inmobiliario o crédito hipotecario tiene una correlación muy alta con las tasas de largo plazo y eso bueno hay una duda cómo se van a mover tenemos otros desafíos de largo plazo precios de las viviendas creo que se ha explicado muy bien estaba citando el mismo ejemplo que estaba aquí luego paso mencionando por lo tanto creo que es uno de los factores más incidentes en este estancamiento de la demanda y lo otro por supuesto que es importante y esto basta mirar la experiencia personal que tenemos cada uno cómo va el ingreso cuáles son las expectativas de empleo cómo está mi endeudamiento y si esas perspectivas cambian obviamente van a impactar no sólo en mi posibilidad de pagar sino también en la carga financiera efectiva que es una cosa importante y fundamental para obtener un crédito hipotecario los retiros de fondos de pensiones también creo que a esta altura parece una puletilla pero un factor muy importante realmente la verdad es que es el ejemplo de que si movemos hacemos un diagnóstico incorrecto o movemos dentro de la lista cosas que pueden afectar aspectos que tienen otras connotaciones podemos cometer un gran error entonces este caso fue el caso de los retiros de fondos de pensiones disminuyó la profundidad en el mercado de capitales encareció las tasas para los bancos la verdad es que genera un montón de otras consecuencias que en el mediano plazo tienen mucho más incidencia que en el corto y por lo tanto no voy a profundizar en eso pero si creo que un elemento a considerar muy importante en el despejar ciertos movimientos de las variables fundamentales que afectan al crédito no solo del sector de construcción sino que otros puntos más una mirada más prospectiva y aquí no quiero pasar tan negativo en esto las perspectivas macro bueno aquí nosotros no somos los indicados exactos pero la verdad es que se han ido moviendo hacia una normalización las tasas de la TPM ya hablan de se hizo un ajuste por el tema de la inflación y van en mejores perspectivas hay otras variables también el empleo tal vez uno puede pensar que el empleo es de alguna característica y no de otra pero siempre que mejore el empleo por último que sea complementario va mejorando características de largo plazo creo que eso es muy importante iniciativas de apoyo y fomento que creo que es a lo mejor algo que nos va a hablar ahí Alejandro desde el Ministerio de Hacienda son muy relevantes precisamente apoyan en el margen a la gente que puede tomar deuda que puede garantizar y a lo mejor en el futuro explorar otras alternativas con las que se mencionaban acá nosotros por el lado de la regulación adaptamos esta política porque efectivamente es así hay un fondo nosotros evaluamos que ese fondo sea sustentable y en la medida que ese fondo ya sea Fogap Fogae sea sustentable evidentemente incorporamos esas garantías como reconocimiento a la sustitución o a la disminución de esa exposición por parte de los deudores en nuestra normativa para provisiones y capital y lo último mencionar simplemente que el desarrollo de mercado es importante y ahí la Comisión para el Mercado Financiero tiene un plan de regulación que lo que trata de hacer es precisamente ir por distintos mercados tratando de afinar estas regulaciones para que se pueda desarrollar en forma sana pero también se desarrolle el crédito y la actividad entonces eso es muy importante estamos tomando algunas actividades específicas como en securitización en repo y cosas que pueden sonar muy distantes pero la verdad es que apuntan precisamente a la profundización del mercado y finalmente a los costos que son los relevantes para acá simplemente decir que nosotros encantados de colaborar en los diagnósticos creemos que es muy importante precisamente despejar por qué variable impacta para no poder variables que no tienen nada que ver y están a perder otras cosas entonces la verdad es que esto nosotros estamos interesados en participar y siempre que esté en el mandato de la comisión que es de solvencia conducta y desarrollo nosotros encantados de poder avanzar en lo que se diagnostique que puede contribuir eso es gracias muchísimas gracias Luis y pasamos entonces ahora a la visión desde el ministerio de hacienda agradecer la participación de Alejandro Puente que es coordinador de mercado capitales Alejandro muchas gracias gracias a ustedes nuevamente bien normalmente es más entretenido hablar de los problemas que de las soluciones yo voy a hablar de una parte media fome también voy a continuar con la fome que es lo de las soluciones y por lo mismo voy a tratar de ser breve en honor del tiempo una de las cosas que se ha estado hablando ya está bien destacado es que tenemos problemas tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda en los sectores de construcción e inmobiliario sin embargo hay bastante evidencia en nuestra opinión de que el problema está más por el lado de la demanda y la razón es bien sencilla tenemos aumento en el stock de vivienda terminadas sin venta eso quiere decir que más bien lo que se está ofreciendo respecto a lo que se está demandando es mayor sin embargo nosotros tenemos permanentemente lobbies y solicitudes de apoyo al sector construcción también por el lado de la oferta de forma tal que tenemos que buscar soluciones políticas públicas que apunten a apoyar a ambas dimensiones del mercado y es lo que voy a pasar brevemente a mencionar bueno una de ellas son las garantías estatales la verdad es que este ha sido un instrumento que hemos estado usando intensamente en el último tiempo de hecho desde la administración anterior con el tema del COVID se usó con mucha fuerza esto de las garantías afortunadamente Luis Figueroa me ayudó explicando brevemente en qué consisten las garantías así que no voy a insistir en este tema simplemente decir que teníamos activos tres programas de garantía hasta abril de este año la garantía el Fogape tradicional y el Fogaes que estaba descompuesto en dos programas distintos Fogaes construcción y Fogaes vivienda precisamente el Fogaes construcción más bien enfocado en la oferta Fogaes vivienda por el contrario enfocado en la demanda y una de las cosas que se hizo en la ley de sobreendeudamiento que recientemente se aprobó hace pocas semanas en el Congreso es precisamente por un lado el Chile Apoya que es un programa especial que se creó para hacer frente en general a la crisis financiera que teníamos y no solo referió al sector construcción se reactiva con esto hasta el fin de este año y adicionalmente y ahora sí más enfocado en el tema de la construcción tenemos que los dos programas de garantía que estaban concluidos en diciembre del año pasado se reactivan con esta ley hasta diciembre de este año por un lado el Fogae construcción que básicamente entrega garantías a las empresas inmobiliarias de la construcción para financiar proyectos y esencialmente además de extender el plazo lo que se hace es aumentar esta garantía en un 10% en todos los tramos más adelante lo muestro para que vean en qué consiste esta política y por otro lado el programa de Fogaes para Vivienda también concluido en abril de este año se extiende hasta diciembre del 2024 de este año y se incorpora y se habilita además a las mutuarias para otorgar créditos garantizados en este en este programa en esta gráfica pueden ver precisamente cuáles son los niveles de garantías es decir qué parte del financiamiento que recibe una empresa está garantizada por el fisco y como pueden ver está el programa originalmente estaba enfocado en empresas con ventas entre 100.000 y un millón de UF ya que Chile apoya apoyaba precisamente a las MIPIME es decir empresas con ventas en un periodo de referencia por supuesto de menos de 100.000 UF y este programa que se empezó a aplicar recientemente hasta abril como les decía tenía garantías para el tramo hasta 100.000 UF de 70% hasta un millón de UF o de 100.000 hasta un millón de UF de 60% o entre 100.000 y 600.000 UF de 60% y entre 600.000 y un millón de UF de 50% en cada uno de estos tramos hay un aumento de 10% como pueden ver en el cuadrito y adicionalmente si son programas con mandante público por ejemplo viviendas de interés social y particularmente en el caso de viviendas de interés social estos porcentajes se aumentan adicionalmente en un 10% además de esto en esta ley y la refería precisamente al programa Fogás Construcción se elimina el piso y el techo de las ventas para ser admisible un determinado proyecto vale decir se puede financiar empresas con menos de 100.000 UF de ventas y aquí estamos hablando de más de 20.000 empresas es decir que el universo al cual se intenta tener acceso es mucho mayor pero adicionalmente se elimina el techo de un millón UF en empresas con mandante público como pueden ver ahí el porcentaje de garantía es de 60% en este caso aquí muy breve yo no alcanzo a ver y me imagino que ustedes tampoco las cifras pero lo que importa destacar es que este este es un programa que ha implicado cerca de 400 millones de dólares de apoyo en el caso de las de las empresas a la construcción y en el caso de Fogades Vivienda más de 1200 millones de dólares también de apoyo que si nosotros vemos el stock de de los créditos comercial esto nos suena muy muy grande pero particularmente en pymes esto es esto es esto es bastante relevante y lo otro que es importante y particularmente desde el desde el lado del Ministerio de Hacienda es un tipo de instrumento de apoyo a a distintos sectores que es relativamente barato en términos fiscales esto es esto es súper importante porque nosotros en su momento en alguno de estos programas de garantía inicialmente estuvimos viendo la posibilidad no solo de dar garantía sino que de financiamiento directo y las magnitudes de gasto fiscal que esto implicaba era tan grande que decidimos enfocar los apoyos en este en esta parte esencialmente garantía y aquí les menciono así muy brevemente que durante el COVID efectivamente se dieron créditos directos por ejemplo el bono clase media etcétera y la recuperación de estos créditos ha sido vaquísima por eso es que el foco ha estado más bien concentrado en garantía y si bien es cierto la mora de las empresas que han recibido este tipo de apoyo ha aumentado bastante respecto al resto de las empresas el cobro de las garantías ha sido relativamente acotado hasta ahora y si bien es cierto podemos esperar algún aumento en el futuro al menos por los momentos el resultado desde el punto de vista de uno de los objetivos que tenemos desde el Ministerio de Hacienda que es la la sostenibilidad y la y la solidez de las cuentas fiscales no parece estar en gran riesgo por estos programas bueno otros instrumentos que estamos usando para apoyar ahora más bien por el lado de la vivienda son beneficios por el lado de la demanda son beneficios tributarios uno de ellos es la exención del impuesto de timbres y estampillas que es un beneficio tributario de exención de pago de impuesto de timbres y estampillas para primera venta de inmuebles habitacionales a fin de reducir el costo de celebrar estos contratos es por supuesto una medida relativamente acotada pero es significativa desde el punto de vista de reducir ese costo de contratación después está el beneficio tributario para adquisición de viviendas nuevas este es un beneficio que está más bien enfocado en el sector clase media implica reembolsos de a través de crédito tributario a las personas que alcanzan hasta un millón de pesos mensuales es decir 16 UTM aproximadamente un millón de pesos y por cinco años es decir reembolsos tributarios en 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 la declaración de impuesto de hasta cinco millones de de pesos un un tercer mecanismo de de apoyo instrumento de apoyo y nuevamente tratando de enfocarnos en en esta dimensión relevante del del punto de vista del desequilibrio que hay actualmente en en oferta y demanda y particularmente en el caso de la demanda son los subsidios para adquisición de vivienda aquí aquí es importante destacar que hay una cantidad relevante de subsidios en estos dos programas el programa el programa conocido como sistema integrado de subsidio habitacional o DS01 decreto eh eh cero uno eh y el programa de integración social y territorial el DS19 han tenido eh una baja importante en su en su uso esencialmente por lo que lo que se ha mencionado anteriormente vale decir que eh la combinación de aumento fuerte en el precio de vivienda que hemos tenido recientemente junto con una tasa de interés que eh es eh nuevamente elevada eh no elevada en términos históricos porque ha vuelto a los niveles que tenía hace aproximadamente 10-15 años pero combinado con un con un aumento tan importante en los precios de la vivienda determina que la exigencia de eh eh ingresos para poder eh tener acceso a un crédito por parte de las instituciones financieras no es suficiente en el caso de las personas y en consecuencia no se han usado mucho mucho de estos de estos subsidios bueno en el en en esta política lo que se intenta es precisamente activar la demanda de vivienda primero por una parte eh aumentando el tamaño de la vivienda que es eh admisible para para obtener este subsidio de eh 2.200 a 3.000 UF en el caso del DS-01 pero adicionalmente aumentando el subsidio que se le entrega a las personas en este programa el subsidio promedio que se ha estado entregando es alrededor de 250 UF se aumenta a 400 UF y adicionalmente para que la gente eh pueda eh tener un loan to value debajo del 80% que que mencionaba eh recién Luis Figueroa eh también se le está exigiendo en este programa que duplique el el monto del ahorro que tiene que hacer eh la persona para poder acceder a este a este subsidio bueno la combinación de un mayor subsidio en UF de 150 UF más el aumento en el ahorro que tienen que hacer las personas permitiría que el financiamiento sea por debajo del del 80% con el efecto eh beneficioso en términos de reducción en el en el costo de la tasa de interés eh idealmente es decir esperando que efectivamente esto se transmita a las tasas de interés cosa que estaría de alguna forma garantizado en el programa de ese 19 que implica 100 UF más de de subsidio eh 50 más de ahorro pero además con la condición de que el precio de la vivienda no puede exceder lo que estaba establecido en los contratos con la entidad desarrolladora recordando que en este tipo de programas efectivamente hay un acuerdo con la entidad desarrollada hay un precio ya establecido y en consecuencia las personas que eh producto de que no podían reunir la parte del pie debiesen poder hacerlo con este apoyo manteniéndose el precio como estaba originalmente establecido eh otro tema que que ha sido eh bien importante respecto a la profundidad del mercado financiero perdón y particularmente al financiamiento de los de los institucionales son eh dos medidas donde el papel eh más que el Ministerio de Hacienda ha sido del del Banco Central que son precisamente el aumento en los límites de inversión de los activos alternativos eh para que los fondos de pensiones puedan eh invertir en estos activos alternativos eh como saben esto recientemente fue eh visado por por el Banco Central y en todos los fondos se aumentan los límites de forma gradual hasta el año dos mil diecisiete lo cual debiese de alguna manera implicar eh mayores recursos hacia el sector eh de la construcción que es uno de los activos alternativos que que se financian y otro otra medida que fue bien relevante también recientemente eh autorizada por el Banco Central eh es la posibilidad de que los fondos eh autorizar a los fondos de pensiones y de sensantía a invertir en títulos representativos de mutuos hipotecares hipotecarios endosables eh residenciales y no residenciales bueno como está establecido en el decreto ley tres mil quinientos eh que se aplica en en este caso eh eso eso básicamente y bueno gracias nuevamente y disponible por cualquier duda desafortunadamente se nos está acabando el tiempo de hecho estamos en tiempo negativo eh pero pero creo que no me gustaría sin cerrar sin sin darle la la posibilidad a a a a los expositores que quieran a a a dar unas palabras al al cierre eh así que no sé si alguien quiere reaccionar o comentar sobre las las presentaciones eh que hemos visto hasta ahora Mauricio eh sí eh valorar la presentación de Luis Valenzuela me parece que un tema súper potente e interesante las compañías inmobiliarias intentamos indagar en profundidad en los intereses de los clientes para en base a eso diseñar productos pero evidentemente contamos con herramientas limitadas y y hace falta investigación y desarrollo y la tecnología acá juega un rol importante así que hay un hay un espacio súper interesante para capacitar a los ejecutivos de las compañías en en mejores técnicas no verdad para entender en en profundidad a los clientes eh así que ahí creo que hay un campo interesante eh y respecto de las de la de las de las medidas eh del Estado yo creo que han habido una serie de medidas interesantes eh el el fogaje es construcción creo que eso es súper importante para 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 el sector sobre todo para las compañías más pequeñas eh pero tenemos un problema de demanda grave acá estamos enfrentando la peor crisis eh desde los años ochenta eh y las medidas de apoyo a la demanda la sensación que tenemos en la industria es que han sido insuficientes eh en cuanto a generar un cambio de conducta en la demanda eh y acá hay un tema que en general es bastante incómodo políticamente ¿no? ¿verdad? que es que si uno quiere aumentar la demanda en condiciones como las que las que estamos enfrentando hay que generarle incentivos a la gente que tiene recursos eh los incentivos tributarios en general eh tienen que estar para la gente que tiene recursos el que no de manera que la demanda aumente de manera relevante eh el que no se quiere comprar una vivienda hoy día pero que se le genera un incentivo tributario que dice bueno que dice es que me voy a comprar un departamento para renta porque con el beneficio tributario que tiene me conviene ahí te genera un cambio en la demanda ¿no verdad? que lo que uno requiere si es que lo que queremos es acelerar el proceso de ajuste entre oferta y demanda y que partan proyectos yo no yo me he juntado como en mi rol en la Adi con el con el ministro Montes ¿no verdad? y me dice oye pero queremos movilizar la inversión en el sector eh ok ministro pero tenemos una sobre oferta súper grande digamos necesitamos acá eh que aumente la demanda mientras no aumente la demanda no es sano que aumente la oferta eh y lo tienen súper claro pero políticamente es incómodo ¿no verdad? generarle beneficio a la gente de mayores recursos eso es lo que en parte fue lo que se hizo en su minuto en el gobierno del presidente Frey ¿no verdad? y generó un 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 efecto relevante eh yo no digo que eso es lo que hay que hacer ahora ¿no verdad? pero pero evidentemente lo que se ha hecho a nivel de de demanda es insuficiente muchas gracias Mauricio Luis Luis Opaso gracias muy breve solo tres énfasis para cerrar eh lo primero es es en línea lo que presentaba o sea lo que decía Mauricio más bien acá uno si esquemáticamente de esto acá tenemos programas de apoyo o para afrontar la situación de un de empresas que construyeron y que no han podido vender sus viviendas y ahí el focá de construcción fue un buen instrumento y es una buena noticia que se ha ampliado en plazo y también en en cobertura pero lo que queda pendiente es porque con eso podemos lograr el equilibrio entre la oferta y la demanda a lo mejor pronto en los meses que mencionaba Mauricio pero de ahí la pregunta es cómo ese equilibrio se da en una cantidad que sea mayor de producción y de acceso a la vivienda entonces el problema yo creo que hay como tiene dos fases una es la fase de cómo nos ajustamos en el equilibrio y hay programas como el Fogaz que ayudan pero la pregunta es cómo seguimos incentivando la compra de vivienda y el acceso a la vivienda y ahí comparto con Mauricio que los programas que hay hasta el momento son mucho más acotados de lo que hemos visto en otras jurisdicciones y lo que hemos visto en el país de hecho el programa que hace mención Mauricio de crédito en impuesto a la renta hoy día está con un tope de 16 UTM los que hemos visto en el pasado han sido con 120 UTM o sea un factor casi de 10 en beneficios tributarios y anteriormente eran mientras duraba el crédito hoy día son por 5 años entonces son programas más acotados hay diferentes razones pero creo que además de evaluar es importante comunicar y también tener claro que probablemente su impacto es acotado porque después nos preguntamos por qué no funciona y eso genera un debate que hay que tener arriba de la mesa lo segundo son sobre los factores de precio y solo para precisar cuando efectivamente cuando dice Mauricio hay formas reducidas estimaciones mi punto va más allá va por ejemplo en el tema de la tierra que es un factor importante bueno ¿por qué la tierra es tan importante en Chile? son por factores como los que mencionaba a lo mejor Luis o sea darle un segundo clic con miras a políticas públicas eso yo creo que es el mensaje y lo tercero respecto a lo que mencionaba Luis Figueroa claramente hay muchas cosas que compartimos otros hay énfasis que no compartimos la regulación es importante y tiene efectos no es inocuo para nosotros pero eso probablemente está en una reunión de lobby así que lo dejo hasta ahí solamente va a ser el disclaiming al obviado Alejandro y después Luis bien breve yo creo que enfatizar nuevamente por qué estamos aquí por qué se produce esta crisis como mencionaba Mauricio de carácter histórico en el sector inmobiliario y de la construcción bueno porque fueron de tal magnitud los desequilibrios macroeconómicos que se generaron luego de la pandemia y del estallido social que efectivamente el ajuste no solamente era inevitable sino que era necesario entonces eso eso a veces se pierde la perspectiva y hay algunos planteamientos en términos bueno pero hay países que tuvieron estímulos casi tan grandes o más grandes incluso que los nuestros el caso de Estados Unidos se menciona habitualmente y una de las cosas que se dice bueno pero Estados Unidos sigue creciendo por qué nosotros tenemos que enfrentar una situación tan adversa aquí la verdad es que hay verdades a medias porque la situación del mercado inmobiliario en el caso de Estados Unidos es bastante preocupante y particularmente del mercado inmobiliario no residencial como lo destacó Luis Felipe y como está en el IEF efectivamente hay un tema que hay que seguir bueno la respuesta a esta pregunta que muchas veces plantea la gente es nosotros simplemente no podemos tener un déficit fiscal de casi 10% como ha tenido Estados Unidos hace un montón de tiempo con una deuda que ya monta cerca de 140% del PIB nosotros estamos preocupados porque nuestra deuda llegue al 45% entonces efectivamente aquí hay un tema que también tenemos que entender por un lado que este era un ajuste necesario y desgraciadamente el ajuste no es homogéneo no afecta a todos los sectores de manera equivalente y afecta particularmente a los sectores que son más sensibles a la tasa de interés y particularmente a la tasa de interés de largo plazo y en consecuencia al sector inmobiliario y de la y de la construcción no tenemos forma de tener por ejemplo políticas monetarias diferenciadas por sectores entonces es algo que nosotros tenemos que de alguna manera a través de las políticas públicas intentar de alguna manera mitigar compensar en determinado foco como decíamos particularmente en la demanda en el sector inmobiliario pero encuentra otra barrera que es bien importante y que muchas veces tampoco se reconoce cierto podríamos hacer muchas más cosas en el pasado se han hecho más cosas pero eso tiene costos fiscales bastante grandes recursos fiscales que de verdad no tenemos entonces aquí bueno sabemos que hay una discusión también en el plano de las chicheses fiscales que tenemos que abordar que nos permitiría no solamente muchas de los de los beneficios sociales que están que están pendientes sino que particularmente cosas como esta poder abordar si tenemos mejoras en los recursos disponibles por el lado del fisco si estoy con creo que todavía se me escucha una de las cosas que se me quedó fuera y yo creo que ha estado subyacente acá y hay que decirle y la he dicho muchas veces en muchas ocasiones y es tremendamente impopular y que tiene que ver con lo que dice Mauricio también y algunos lo mencionaron el tema del suelo ¿no es cierto? y el tema del suelo está regulado por nuestro sistema de planificación territorial cuando nosotros medimos bienestar en nuestras ciudades en todas las ciudades de Chile cerca de entre un tercio y un cuarto del territorio urbano de las ciudades tiene el peor bienestar tiene un bienestar bajo donde hay muy poca actividad o casi nula actividad inmobiliaria en algunos casos llegando inclusive más allá de un tercio lo que estoy diciendo es que es necesario entender que en Chile no tenemos un sistema de planificación urbana no existe lo que se comprende y lo que se entiende como un sistema de planificación urbana tenemos tenemos unos instrumentos que se llaman planes reguladores algunos intercomunales algunos metropolitanos tenemos otros instrumentos como pladecos que no son vinculantes o estrategias regionales de desarrollo que tampoco son vinculantes los planes reguladores no tienen participación ciudadana tampoco por ende lo que hemos generado es un territorio con pocas oportunidades de negocio inmobiliario que lo que hace es dar oportunidades de formas de vida y eso es un tema tremendamente impopular estuvimos con Slavin en mucha vocación ahí en el Congreso de Ciudades hablando del tema de la actualización de planes reguladores podemos actualizar todos los planes reguladores que queramos vamos a seguir con este tema digamos el poder tener ciudades con bienestares más homogéneos nos permite tener un achicamiento de las brechas entre la oferta y la demanda eso es algo que hay que tomar en serio que hay que regularlo es tremendamente impopular en todo ámbito público y privado no es cierto porque el sector inmobiliario tampoco quiere mirar eso ni tocarlo ni por nada y tremendamente impopular del lado público inclusive por ejemplo la ley de aporte al espacio público lo que hace no es cierto es un aporte del proyecto inmobiliario en esa comuna que está haciendo la inversión que ya es una comuna con buen bienestar es decir tenemos una ley de aporte al inmobiliario que lo que está haciendo es incrementando las brechas de bienestar y de territorio y por ende tenemos una cantidad de suelo que no se puede utilizar que no se puede colocar dentro del mercado ojalá algún día podamos atender a eso de manera seria sería un muy buen seminario que significa tener un sistema medianamente bueno de planificación urbana gracias dar las gracias creo que una instancia muy interesante solo para reflexionar al final me siento muy contento que la regulación bancaria le afecte a los bancos si no estaríamos mal pero el llamado en el fondo en genérico y la verdad que en este caso en particular a que el diagnóstico efectivamente cuando hay multifactores se dimensione cada factor como impacta yo creo que eso es muy importante el dimensionar cada factor como impacta y al que a mover cada una de estas perillas entendamos que no solamente genera efectos donde queremos sino que tienen otros efectos colaterales y eso a veces en el caso de la regulación bancaria están calibrados para el largo plazo pelar por otras cosas entonces yo creo que ese es el mensaje como que el diagnóstico es cada vez más relevante y hay que hay que profundizar en eso gracias muchas gracias Luis y la verdad gracias a todos por la disposición de participar y a todos ustedes por la asistencia nos quedamos corto de tiempo la verdad y creo que esto apunta que es un tema que tenemos que seguir discutiendo desde la academia desde el sector público desde el sector privado creo que quedan varias abiertas varias preguntas respecto a cómo ir profundizando el mercado de capital a largo plazo recomponer los daños en años recientes la discusión de cómo ir avanzando en productividad entendí un concepto más amplio en términos de la oferta inmobiliaria claramente tenemos una oferta inelástica que genera estos movimientos de precios incluido con temas no solamente económicos como planteaba Luis y en el corto plazo el desafío de ir absorbiendo esta asociación particular entre ajuste de precios aumento de demanda que nos convoca hoy día así que tomamos la pelota de la perspectiva de la universidad Luis Valenzuela va a invitarlos prontamente a una excursión sobre política pública en este ámbito y desde la escuela de negocios de nuevo agradecer la oportunidad de generar este debate y seguiríamos avanzando con estos puntos hacia adelante así que gracias a todos y que tengan un muy buen viernes Gracias 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 Gracias